bienvenido a mi canal evangelista yomar quiñones oficial comparte este canal verdad en el cual estamos trabajando testimonios predicaciones adoraciones alabanzas para la gloria del dios del cielo mi alma adora jesús gracias por estar conmigo y hoy vamos a estar dándole comienzo a lo que es mi testimonio matrimonial poderoso el nombre de lo que jesús hizo en mi vida el milagro grande de dios para mi vida después de la salvación así que vamos a darle comienzo verdad la lectura en el libro de evangelio el libro de génesis capítulo 2 versículo 24 y luego vamos al evangelio de mateo capítulo 19 versículo 6 y la palabra se lea la gloria del dios padre y hoy espíritu santo amén por tanto dejaré el hombre a su padre a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne así que ya no son más dos sino una sola carne por tanto lo que dios junto que no los separe el hombre poderoso el nombre del señor jesús que linda la presencia del espíritu santo me siento sumamente contento verdad el poder traerles el poder hablarles de lo que es mi testimonio de vida matrimonial ya que he atravesado muchos valles diría un largo proceso he aprendido mucho sobre este tema de poderoso el nombre de jesús he visto verdad la la forma en que se manejan estos temas las malas prácticas verdad también las malos consejos las malas donde he visto verdad las irresponsabilidades en cuanto al manejo de este tema es un tema verdad que claramente jesús habló y dijo en el capítulo verdad 19 de mateo que no a todos se les dé este entendimiento poderoso el nombre del señor jesús pero vamos a comenzar verdad mi nombre es omar quiñones antes conocido como yomar el caballo negro en el ambiente del reggaetón el cual salí hacen ya 11 para 12 años que cumplimos este año sirviendo al señor jesús verdad en el evangelio de la sana doctrina de la sana enseñanza poderoso el nombre del señor jesús yo verdad en mi vida pasada fui una persona que viví mi juventud sin dios me crié sin dios me crié en un en el barrio canovanilla de carolina en el campo al lado de parque ecuestre me crié sin el señor y me crié con muchas ilusiones como verdad he hablado en muchas ocasiones queriendo verdad introducirme en el ambiente de la música logrando lo poderoso el nombre de jesús para verdad resumirle tuve una carrera verdad en el cual tuvo éxito secularmente humanamente poderoso el nombre del señor jesús pero dios trabajó con mi vida muchos años para yo venir a servirle venía tratando conmigo dentro del ambiente una de las palabras que siempre me perseguían era que por más fuerza que yo hiciera dios iba a meter su mano al frente para detenerme porque hay camino dice proverbios 14 12 que al hombre le parece incorrecto pero su fin es muerte y esos caminos son los que me iban a llevar poderoso el nombre de su a la destrucción de mi alma pero dios tuvo misericordia a pesar de todos mis pecados de todos mis errores el cual verdad cometí durante desde que era un niño mientras me desarrollé las conductas que aprendí poderoso el nombre de jesús de nazaret pero estas conductas llegó el momento en que yo estando en este ambiente yo le pedí a dios que me diera una compañera de vida siendo un joven verdad con anhelos con sueños también de tener una familia algún día yo recuerdo que verdad que dios me permitió el verdad la oportunidad de conocer a mi ayuda idónea a mi esposa mi esposa de vida la mujer de mi pacto la mujer de mi juventud la cual para aquel entonces no conocía el evangelio ni la biblia pero era la mujer que dios me había traído de las oraciones que yo había hecho aún cuando era niño que quería tener una esposa algún día en mi vida poderoso el nombre de jesús esa esposa llegó en un momento a mi vida donde ya yo estaba comenzando una carrera musical uno verdad por el poco conocimiento de la biblia y poco conocimiento de dios a veces verdad no se da cuenta cuando es dios trabajando para el bien de uno la música podía más que todo ese era mi dios porque verdad era lo que me dedicaba a lo que estaba 24 horas pendiente a mí lo primordial en mi vida en la biblia habla verdad sobre esto que todo lo que se pone primero que dios que el creador de todas las cosas idolatría y yo idolatraba la música porque siempre me ha gustado componer escribir cantar las notas los tonos siempre he estado toda mi vida detrás de esto los instrumentos desde niño esto comenzó a despertarse en mí y dios había traído mi ayuda idónea y idónea vino nos conocimos a través de un compañero de trabajo la música el cual un día decidió yo él me va que decidió presentármela yo le pregunté un día que la vi en la foto de quién es ella y él me dijo pues mire es una amiga mía para acá y esto empezó a explicarme y le dije me gustaría conocerla y me dice pues dale yo lo voy a presentar y él me presentó creo que ese día que cuando le hablé sobre esto al otro día nosotros verdad estábamos en el área de no recuerdo bien reparto metropolitano que en puerto rico y creo que al otro día estuve escribiendo todo ese día al otro día llegué a un lugar verdad que acá se llama basking robin de mantecado para los que nos ven en el mundo y quizás no puedan saber pues el otro día llega el basking robin listo preparado en perfumado para saludar la amiga de mi amigo esta era verdad mi ayuda idónea la cual me estaba estaba conociendo en ese día comimos un mantecado lo bien y de ahí pues comenzó una linda amistad entre yo y ella ella su nombre es Laura Díaz ella recibía en el pueblo de Trujillo Alto yo recibía en Canoanillas Carolina mi armadura Jesús para siempre y de ahí desde ahí comenzó nuestra amistad comenzó una bonita amistad siendo verdad jóvenes al fin con muchos planes deseos también ella por otro lado y ahí comenzamos a formalizar una amistad bonita comenzamos nuestra relación comenzó nuestra relación de novio más adelante comenzamos en diferentes salidas a compartir comenzamos verdad enamorarnos como todo joven comenzó a pasar el tiempo su familia me recibió mi familia también le recibió a ella iba todo muy bien sólo que había un problema el problema que había era que yo no sabía vivir mi vida yo no conocía las leyes de Dios yo no conocía el fundamento del evangelio que es la biblia y yo pues aunque ella era una mujer de familia muy buena verdad una familia muy buena una familia que me recibió con mucho afecto pero mi desorden verdad mental yo soy yo soy una persona que tengo verdad somos somos tres tres y tres somos seis hermanos de parte de mi papá son tres hermanos y de mi mamá pues somos tres una hermana mayor también hermano yo soy el menor por parte de mi mamá yo por lo menos verdad nosotros no nos criamos con nuestro papá nuestro papá siempre ha estado presente pero él ha tenido su vida y sus responsabilidades verdad desde que yo soy niño siempre nos criamos nosotros como verdad como hermano poderoso el nombre de su con que mi papá siempre ha estado presente siempre ha estado pendiente no vivía con nosotros que es la realidad y verdad y estas cosas pues a veces a veces a veces a veces a veces la crianza de uno comienzan muchos ataques que uno no entiende espiritualmente comienzan verdad diferentes etapas duras y difíciles en las cuales si no tienes un ejemplo a seguir pues es difícil uno poder desarrollarse lograr las poderosos el nombre de Jesús y gloria a Dios que mi papá siempre ha sido un hombre muy bueno siempre ha estado presente siempre está pendiente siempre se ha preocupado que es la palabra, doy gracias a Dios porque hoy día le sirve al Señor Jesús también gloria a Jesús una petición contestada en la cual yo le hice a Dios por muchos años mi alma alaba a Jesús para siempre pero mientras me criaba y me desarrollaba no tuve una base muy espiritual, cristiana, nada de esto yo vivía mi vida por lo que veía a los primos, los panas los que estaban cerca y cuando Dios me dio esta oportunidad que llegó mi esposa yo muchas veces no supe no sabía lo que era el valor de una familia lo que era la importancia, lo que era la responsabilidad delante de Dios el tiempo fue pasando con muchas experiencias bonitas hasta que llegó el momento del casamiento mío y con mi esposa pasando el tiempo nos decidimos unir en matrimonio poderoso el nombre del Señor Jesús pero como bien les estoy explicando había un hombre que la amaba un hombre que siempre ha sido un hombre de bien poderoso el nombre de Jesús pero había un hombre que estaba enfermo espiritualmente había un hombre que estaba muerto por completo al espíritu pero tiene una parte ¿verdad? humana que estaba enferma atada al pecado atada a los placeres atada al desorden al descontrol ¿verdad? que uno va adquiriendo porque esto es un punto importante quiero detenerme porque esto es un punto importante de uno que del que me está viendo que tiene que comprenderlo que hay ataduras que van en aumento ¿verdad? hay depravación adquirida hay depravación que es progresiva hay depravación que es avanzada hay depravación total y mientras más puertas uno va abriendo y tomando decisiones y decisiones y decisiones y decisiones y jugando al adulterio jugando a estar fornicando y a jugar a la vida loca pues los demonios ¿verdad? el imperio de nuestro adversario que el señor lo reprenda va tomando ventaja sobre nuestra alma entonces los espíritus inmundos comienzan a entrar dentro del corazón dentro del alma y comienzan a envenenarla poco a poco poco a poco poco a poco y estos demonios van cambiándonos de personalidad nos van aumentando nuestras faltas pues ellos van presionando ejemplo si hay algo que te causa coraje pues ellos no ellos lo impulsan que esa ira te lleve a explotar otras cosas así trabaja el imperio de satanás y sus demonios que el señor los reprenda nosotros nos casamos y una vez nos casamos ¿verdad? nos casamos sus padres hicimos una boda espectacular ¿verdad? una boda en la cual fue una boda preciosa una boda que hubo un gran gozo en esa etapa de mi vida ¿verdad? se estaba cumpliendo frente a mis ojos el deseo que yo traía con una buena mujer poderoso el nombre de Jesús una buena familia en la cual me habían recibido estábamos ya ligados ligándonos a este pacto es importante mencionar ¿verdad? que estábamos en el mundo no éramos cristianos poderoso el nombre del señor Jesús no servíamos a Dios ¿verdad? por completo sino que ella tenía una base desde su niñez pero no servíamos al señor ninguno de los dos este pacto ¿verdad? fue en el mundo poderoso el nombre del señor Jesús siendo impío para ponerlo claro ¿verdad? ponerlo como como va la cosa y de ahí pues comenzamos a formalizar nuestro matrimonio estaba todo marchando súper bien iba todo ¿verdad? encaminándose en bien tiempo después decidimos planeado tener un hijo comenzó comenzó esta etapa ¿verdad? del embarazo tuvimos el hijo poderoso el nombre del señor Jesús y una vez tuvimos el hijo ya el pecado y el descontrol en mi vida ¿verdad? a través de la de las faltas el adulterio todo ¿verdad? yo era un mujeriego un mentiroso un engañador a través de todas estas cosas pues ya yo había sembrado una semilla la cual no sabía que tenía que comerme la cosecha yo siempre una semilla en el corazón de ella que era destrucción era maldad era pecado y todo esto ¿verdad? llega el momento en que el sol de justicia como dice la Biblia el juez de toda la tierra que Jehová de los ejércitos tenía que que determinar un proceso sobre mí y tenía que darme una lección sé que estuve a punto de morirme en muchas ocasiones por la ignorancia de mi corazón estuve a punto de perder la vida tengo ¿verdad? Dios me lo ha mencionado desde que me convertí que que él tuvo misericordia para conmigo yo estoy más que claro aún en accidente yo me vi en accidente morir donde murieron personas poderoso el nombre de Jesús dos dos personas que tuvo otro accidente tuvo accidente muy grave como también tuve situaciones ¿verdad? en la calle en la cual tuvieron malos entendidos que por poco también perdía la vida yo pude ver la mano de Dios poderoso el nombre del Señor Jesús pero Dios me guardó mi alma de Jesús para siempre y me dio la bendición de ser padre tengo mi primer niño llamado Adrián Omar y una vez pues mi esposa pasa la etapa del embarazo estuve ausente en muchas ocasiones porque tenía una carrera artística la vida artística usted sabe que es así muchas veces no estamos nos vamos por la puerta regresamos dos semanas después regresamos ¿verdad? tres semanas después porque estamos pendientes a los fanáticos estamos pendientes a lo que es el billete al mover al negocio y a veces no hay tiempo la familia pasa a un tercer plano cuando el matrimonio es la primera institución establecida por Dios es la más importante ¿verdad? después de Dios el matrimonio es el primer ministerio de todo hombre de todo ser humano poderoso el nombre del Señor Jesús el matrimonio es sagrado como usted se mete en el libro de Efesios capítulo 5 usted va a ver que es como Cristo amó a la iglesia esto va más allá las responsabilidades de un matrimonio son muy profundas y a veces no se entiende esto que Cristo amó a la iglesia de esta manera y nos dio el ejemplo y la demanda en ese capítulo 5 del libro de Efesios pues eso es el nombre de Jesús cuando mi niño nace recuerdo que solamente lo tuve unos meses porque ya pues Dios me había llamado por mucho tiempo yo me había endurecido me había hecho el sordo el necio como muchas veces nos hacemos el orgulloso poderoso el nombre escondido detrás de aquel viejo personaje yo recuerdo que cuando Dios me estuvo llamando mucho tiempo pero llegó el momento en que Dios se había cansado de estar llamando de una forma mi pecado ya me había alcanzado eso es importante verdad que la paga del pecado en muerte dice la escritura y dice que tarde o temprano tu pecado te va a alcanzar no es que si tú quieres o no es que él siempre te va a alcanzar que lo que el hombre sembrare eso va a cosechar dice la escritura y llegó el momento en que yo tenía que comer mi siembra llegó el momento donde el corazón de mi esposa se enfrió donde ella estaba cansada de los atropellos de mis engaños de las diferentes verdad daños emocionales no le hacía daño físico pero emocionalmente le hice mucho daño poderoso el nombre de Jesús le falté el respeto le falté el respeto a su familia poderoso el nombre de Jesús en mi compromiso que había hecho delante de Dios no tenía una base la realidad en el cual vivir yo pensaba que la vida era corremos hacemos lo que queramos y ya pero esta no es la vida la vida no es para vivirla de esa forma y recuerdo que llegó el momento de separarnos mi esposa sometió la demanda de divorcio y una vez Laura comienza el proceso de someter la demanda de divorcio tengo que enfrentarme a esta realidad de que ya ella no quería saber de mí no quería saber del monstruo en el que me había formado el monstruo que el diablo había construido y ella no quería estar cerca de mí sus primeras palabras que ella decía era que no me amaba ella me decía ya yo no te amo sigue tu vida yo no siento nada por ti jamás en mi vida mira como mi esposa decía jamás en mi vida yo volvería con un hombre como tú jamás ella decía también que 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 sería el último hombre en el mundo verdad de la única manera que ella podía estar conmigo pero ella jamás volvería conmigo y esto pues son cosas que verdad la consejería que hoy día me ha tocado con otros matrimonios es lo primero que a veces se presenta que cuando la mujer está endurecida ella va a expulsar por la boca verdad somos emocionales nuestras emociones cambian a veces tenemos mucho coraje el coraje nos lleva a esto pero mi esposa las primeras palabras que me dijo fue esto a veces llegan casos verdad mi esposa a veces yo me paraba al lado de ella ella podía sentir que yo hasta le apestaba no quería saber de mi existencia y decidió y se decidió seguir su vida son realidades que se viven verdad así las viví yo y aquí pues fue donde me detuve me detuve a meditar en mi vida en mis pasos y yo creo verdad que ha sido el proceso uno de los procesos más duros ha sido el proceso más duro uno de ellos en toda mi vida pero yo creo verdad que que era muy necesario que este proceso llegara porque porque yo me detuve me detuve a pensar a meditar como yo estaba viviendo en realidad que yo quería para mi vida me detuve a meditar a meditar en los pasos que estaba dando en mi vida y meditar verdad en las cosas que verdaderamente quería para mi vida mi alma la va a Jesús para siempre mientras mi esposa se fue verdad pues yo continué trabajando en la música fue lo que estuve más de un año trabajando con diferentes exponentes de los cuales seguí viajando con ese golpe con ese proceso con esa situación de que ya se había ido fue lo que para aquel tiempo estuve más de un año también viajando junto a ¿verdad? junto a Nicky Jan y estuvimos con otros exponentes saliendo y entrando del país pero en cierta manera tratando de distraer ese golpe que traía ¿verdad? del proceso familiar buscando ¿verdad? llenar esos vacíos refugiándome ¿verdad? las cosas del mundo pero recuerdo que llegó el momento de peor angustia no solamente por el proceso de ella sino que por el mismo pecado por la misma destrucción que me estaba ¿verdad? calcomiendo ya pues tiempo después conozco al Señor fue en el año 2011 fue el año en que le entregué mi vida septiembre 23 del 2011 fue el día ¿verdad? que le entregué mi vida al Señor Jesús tuve una experiencia maravillosa con el Señor Jesús tuve una experiencia en la cual conocí a Cristo dentro de mi cuarto yo si tuve una abuela que dio muchos testimonios una mujer de oración una mujer de ayuno una mujer de fe Narcisa Carmona poderoso el nombre del Señor Jesús desde acá del barrio Canovanilla Santa Cruz Rovena y esa abuela fue la abuela que desde niño me unía con aceite desde niño me ponía las manos me decía tú eres para Cristo ella me unía y ¿verdad? Dios cumplió aunque ella no está Dios cumplió esas palabras ya yo de adulto pero recuerdo ¿verdad? poderoso el nombre del Señor Jesús que conocí a Cristo en mi cuarto recuerdo un día mientras yo preparaba el lugar ¿verdad? donde estaba viviendo en ese momento dado traía a mi niño ¿verdad? como acá en los tribunales a veces te terminan un weekend con el padre un weekend con la madre pues con lo que ya había ya habíamos ido a los tribunales de verdad del país y se había determinado ¿verdad? todo esto y me tocó traer el niño ese fin de semana yo estaba preparando ¿verdad? el cuarto donde estaba quedándome y recuerdo que mientras yo limpiaba y acomodaba yo sentí cuando alguien entró por la puerta de la casa ese día empecé a ponerme muy nervioso porque sabía que no era un humano no era una presencia normal y a medida que sentía ese fuego ese resplandor como dice la escritura yo sentía que había entrado alguien por la puerta y a mi corazón estaba sensible a comenzar ¿verdad? a obedecerle y ese día mientras se acercaban aquellos pasos yo recuerdo que caí de rodillas cuando caí de rodillas comencé a llorar comencé a temblar dentro de mi cuarto lloraba pero lloraba con un sentimiento en el cual me estaba vaciando toda esa tristeza toda esa todo ese dolor toda esa angustia que tenía internamente yo recuerdo que yo le estaba botando en ese quebranto a veces el llorar es muy bueno porque nos limpia cuando yo estaba trabajando con nosotros y yo pues ese día experimenté esto ese lloro era un lloro con mucho sentimiento por todas las cosas que me habían pasado también no solamente por mi matrimonio por los problemas por las situaciones por los riesgos por todo lo que venía atravesando en mi vida y recuerdo que mientras más lloraba sentía ¿verdad? con mucho sentimiento sentía al mismo tiempo un consuelo sentía dolor pero al mismo tiempo una paz estaba entrando sobre mí y recuerdo que sentí una mano en mi espalda que me tocó y esa mano que me tocó en aquel cuarto fue la misma mano que me habló así fue mi encuentro con el Señor Jesús y escuché su voz pude escuchar su voz y esa mano me dijo que él me amaba que él me había guardado para cumplir su propósito y poderoso en nombre de Jesús y él me dijo no temas porque me dijo que ¿verdad? que él me iba a restaurar mi matrimonio que lo que ¿verdad? el mundo veía muerto delante del estaba vivo y cuando él trató conmigo ¿verdad? todas estas cosas yo tuve el encuentro mientras lloraba pero recuerdo que desapareció la presencia del Señor pero recuerdo que esto me dejó más de una semana en shock diría ¿verdad? con este yo estaba verdaderamente yo estaba ¿cómo lo digo? yo estaba bien bien impactado con esta experiencia que yo nunca en mi vida la había tenido de niño nunca nunca ni de niño de niño tuve unas experiencias pero no así y una vez tuve esta experiencia con el Señor yo pues Dios estaba sellando lo que sería mi principio en el evangelio pero me estaba dando como quien dice ¿verdad? después del fundamento que es su palabra me estaba dando un doble fundamento en mi corazón para que yo entendiera que la experiencia sobrenatural que había tenido estaba viva está vivo es la piedra del ángulo la dice la escritura es el blanco de la soberana vocación nuestro Señor Jesús y cuando él me habló pues yo me sentí con una nueva esperanza de que tenía una oportunidad de arreglar mi vida de arreglar mi familia las cosas pero tristemente me encontré con una mujer despechada una mujer dolida una mujer que no quería saber de mí una mujer que decidió seguir su vida ¿verdad? a vivir la vida loca como se dice ¿verdad? acá en Puerto Rico ella siguió y mientras ella siguió Dios comenzó a darme experiencia seguida después de esta y comenzó a empezar a fortalecerme para que yo me diera de cuenta que había llegado el momento de yo comenzar a vivir la escritura comenzar a buscarlo comenzar a acercarme más a él comenzar a vivir una vida completamente para él comenzar a desprenderme de amigos aún de los que estaban conmigo del género que me querían que me han querido que me han amado hablando de mis amigos reales dentro de la industria los cuales en el momento del desprendimiento lastimé mucho también de ellos porque fue un proceso de 60 fue de golpe y tuve que alejarme de ellos rápido y hubieron muchos ¿verdad? que no digo nombre ¿verdad? por cuidar pero se lastimaron porque siempre estábamos juntos nos ayudábamos mucho dejé muchas cosas en blanco sin terminar porque ya había llegado el momento de Dios en mi vida y algo importante que siempre yo recalco y quiero recalcar en este video es que Dios me dio esta experiencia para yo servirle pero no todo el mundo no es que yo sea más privilegiado que nadie no sino que Dios estaba cumpliendo un propósito y le plació por su misericordia revelarse a mi vida pero no todo el mundo va a tener la experiencia quizás de esta manera o a lo mejor más profunda o a lo mejor no va a tener estas experiencias y lo que va a tener que hacer para arreglar su vida para vivir una vida como a Dios le agrada que Dios pueda bendecir su vida su casa su entorno su familia tendrá que acercarse a Dios como dice Santiago 4 8 acercados a Dios y Dios acercará a vos son lo que te estoy queriendo decir que a veces la gente no yo espero que Dios me toque no yo espero que Dios me visite muchas veces Dios no te va a visitar porque Dios te ha visitado con darte el aire para respirar Dios te ha visitado todos los días con darte un trabajo con darte un hogar con darte un carro para poder moverte a tus diligencias con darte salud con darte sabiduría para tu poder sobrevivir Dios te ha visitado ya de muchas formas que nosotros no somos dignos de nada de esto pero Dios lo permite para también marcar nuestro corazón pero debes saber que tienes que acercarte tú no puedes esperar a que Dios te toque porque yo tengo muchos panas que esperaron a que Dios los tocara y te diría que de las condiciones en que murieron creemos que están en el abismo porque murieron de espaldas a Dios o sea que tú no puedes estar esperando a que Jesús venga a mí porque yo soy importante Dios no trabaja de esta manera la Biblia dice que los hombres Dios los mira de cerca pero los altivos los mira de lejos tú no puedes tener orgullo tú tienes que ceder los brazos del maestro dejar que Dios te reconstruya te ayude te levante te dé este orden que Dios comenzó a poner en mi vida poderoso el nombre del Señor Jesús aquí fue donde comencé a buscar a Dios comencé a desprenderme comencé a buscar a Dios en locura primeramente porque no quería volver a mi vida pasada Dios me comenzaba a libertar de muchas formas la liberación no fue un solo día comenzó a trabajar muchas formas en diferentes días tomó dos o tres meses en lo que yo seguía quitando cargas de mí cargas y cargas cargas después pelear con las costumbres que traía pero hay liberaciones que no son de un solo golpe ya hay liberaciones que el corazón tiene que estar dispuesto tenemos que entregar tenemos que abrir nuestra alma y yo comencé esta limpieza este proceso de separación olvidándome de los orgullos de que era el caballo negro de que tenía una canción con Darillanki con Alcángel sonando en la radio en muchas partes del país es uno de los temas ¿verdad? que musicalmente en aquel momento dado me tenía bien distraído porque era un tema que era para mí ¿verdad? en aquel momento dado era un tema era secularmente no hablando de los caminos de Dios era un gran tema un tema que que tenía todo para hacerle un tema gigante y yo estaba distraído con esto pero al mismo tiempo cuando tengo el encuentro Dios me enseñó poderoso el nombre del Señor Jesús que por encima de todas estas cosas está Él que primero es Él que todas estas cosas son son los ídolos que Dios tenía que quitarme del corazón estos gustos deseos costumbres tenía que romperlos porque la luz no tiene ningún compañerismo con las tinieblas y cuando lo comencé a entender pues comencé a desprenderme y aquí en este proceso de limpieza comenzó el proceso de de Dios confrontar mis orgullos de este personaje que yo traía toda esta estructura ¿verdad? que comenzó a darle el Espíritu Santo de Dios yo recuerdo que comencé a buscar a Dios en una locura en los montes en intimidad en la lectura en la escritura como lo he hecho durante estos 11 años que me he dedicado al Señor que de verdad no somos perfectos pero siempre he estado constante buscando el rostro de Dios para ser efectivo en su obra para no venirle a sentarme y hacer uno más sino que poder lograr lo que Dios quiere que se logre en el corazón de los que yo pueda llegarles poderoso el nombre del Señor Jesús pero oye bien yo comencé a buscar a Dios en los montes y esas palabras que Dios me dio en el encuentro me seguían golpeando y yo me encerraba mucho en los montes me gustaba buscar a Dios en la madrugada me ha gustado siempre así como lo hacía Jesús gente verdad que no a veces atacan esto pero uno verdad busca un lugar privado un lugar cómodo que uno pueda ir pues no está de mal no está mal porque Jesús lo hizo en su vida o sea que el maestro ese es nuestro modelo a seguir en todas las cosas diga lo que diga el hombre que Cristo lo hacía punto entonces yo comencé a buscar a Dios y a mí me ayudó mucho pero mucho esta fortaleza esta búsqueda esta intimidad en los montes y allí comenzó la capacitación del Espíritu Santo conmigo allí comenzó Dios a enseñarme que aunque mi esposa había seguido su rumbo su deseo tras su corazón tras su despecho él comenzó a enseñarme que delante de él seguíamos siendo una sola carne que es lo que estaba diciendo al principio del testimonio lo que habló en Génesis lo que leó Mateo 19.6 Génesis 2.24 dice que dejar al hombre a su padre a su madre los dos unirán y serán una sola carne una sola carne es muy importante porque este es mi testimonio fue lo que aprendí poderoso el nombre del Señor Jesús mientras mi esposa seguía Dios comenzaba sus visitaciones constantes hacia mí y en un momento dado también verdad yo esperé a mi esposa siete años completos y siete años exactos y estos siete años a veces se puede escuchar fácil de boca pero no es fácil cuando llega la palabra la promesa de lo que Dios quiere hacer y va a hacer pero cuando te enfrentas al escenario es como yo me tuve que enfrentar con una mujer que no quería escucharme que no quería contestarme el teléfono una mujer que me levantó ley de protección por tantas situaciones que pasamos una mujer que me llevó a los tribunales porque yo la amenazaba que si con los lobos que si con los duros que si con aquello una mujer que estaba completamente herida pero al mismo tiempo estaba reacia estaba fría una mujer que no quería saber de mi punto llegó a su yo digo que Satanás destruyó mi matrimonio por completo mi alma alaba a Jesús para siempre lo destruyó lo acabó pero había una respuesta de parte del Dios del cielo mi esposa verdad decidió seguir su vida decidió hacer una nueva familia decidió continuar su rumbo cansada poderoso el nombre de Jesús de tantas situaciones ella decidió seguir su rumbo y ahí fue donde Dios comenzó a trabajar con mi vida en la intimidad en la soledad ahí fue donde comencé en cerrarme a buscar la presencia de Dios porque tenía otros problemas añadidos a la situación matrimonial en los cuales ya estaba cansado ya estaba agobiado y poderoso el nombre de Jesús recuerdo que por lo primero que comenzó a trabajar Dios fue con mis orgullos fue con mi yo fue con mi el altivez que a veces uno guarda en el corazón que yo traía del mundo que aunque estaba dolido Dios estaba trabajando con ese orgullo poderoso el nombre del Señor Jesús y yo recuerdo que en el momento en que me convierto Dios enseguida comenzó a atacar esos orgullos internos que no se ven y comenzó yo recuerdo que tenía la canción con Darillán que alcanzan sonando las radios del país en tres emisoras estaba afuera en Colombia estaba en Venezuela en muchas estaciones en las cuales me escribían que el tema estaba sonando poderoso el nombre del Señor Jesús yo recuerdo que cuando me convierto lo primero que comenzó a trabajar Dios fue con este orgullo y enseguida Dios comenzó a usar instrumentos pero me habló a mí también en una madrugada y me dijo te van a llamar de un trabajo y quiero que recibas la llamada y que aceptes el trabajo porque lo envío yo el trabajo era verdad no lo tomé nadie a mal con la forma en que lo digo pero venía de una carrera artística y el trabajo era limpiando baños limpiando pisos es un trabajo honrado pero cuando nosotros venimos montados en este personaje que no queremos bajar pues Dios me envió allí a trabajar en un hospital en el cual los jóvenes me veían se me acercaban me preguntaban Dios pero tú no eres yo mal tu canción tú tienes una trayectoria que tú haces aquí poderoso el nombre de Jesús pero qué bueno fue verdad poder testificarles a toda esta gente que me pudieron ver y decirle Jesús me ha salido al encuentro y ha cambiado mi rumbo ha cambiado mi vida ahora soy un hombre nuevo le entregué mi corazón a Cristo ya no vivo yo más ahora vive Cristo en mí comencé a refugiarme en el Señor y Dios comenzó a romper todos esos orgullos de estas formas que a veces verdad el ser humano no quiere dejarse romper pero Dios comenzó a trabajar con todas estas cosas Dios comenzó a trabajar verdad teniendo autos verdad viejos ya no habían autos lujosos pasando verdad ciertos procesos que son muy necesarios porque Dios quería matar un gigante que era el que me estaba matando a mí que era el gigante del orgullo este es el gigante que muchas veces destruye los matrimonios una vez comenzaron todas estas situaciones muchas personas comenzaron a tomar ventaja porque hay personas que a veces verdad tú no vas a ver su verdadera cara hasta que llegue el momento duro difícil y cuando llegó la ruina entonces yo pude ver caras que estaban cerca de mí buscando los beneficios pero cuando llegó el día malo comenzaron a atacarnos comenzaron a atacar la mente de mi esposa comenzaron a darle malos consejos comenzaron a sacar expedientes para acabar verdad del árbol caído tratar de acabar por completo lo que era su poca esperanza que quedaban en su corazón ella en su desespero ella lo estará contando ella mismito en su desespero ella fue a buscar consejos también donde pastores donde personas líderes de la iglesia y el consejo que le dieron a ella fue déjate de ese hombre que ese hombre es un diablo ese hombre nunca va a cambiar eso fue lo que muchas personas le dijeron a ella poderoso el nombre del señor Jesús y aunque humanamente bajo el ojo humano llegó a su peor condición como bien le digo desde el principio verdaderamente fue un desastre no soportábamos verdad ella verme menos cercano por todas las cosas que había nos estado arrastrando poderoso el nombre de Cristo pero que bueno es que hubo un hombre que el cual Dios trató con él se rindió y desde mi cuarto me selló y me dijo aunque el mundo lo vea poderoso el nombre de su muerto delante de mí siguen siendo uno siguen siendo un solo matrimonio poderoso el nombre de Jesús yo al escuchar la voz de Dios que me habló sobre esto yo ajeno muchas cosas en el evangelio recuerdo que ahí comenzó el intensivo mío para la gloria de Dios yo lo he testificado en algunas ocasiones y lo vuelvo a testificar a través de estos medios que el proceso de mi esposa nosotros tuvimos siete años yo estuve siete años esperando a mi esposa en estos siete años yo me dediqué a orar a ayunar primeramente verdad porque yo no quería volver atrás yo quería vivir esta nueva paz este nuevo orden que Dios estaba estructura que Dios estaba poniendo en mi vida como bien les dije mi papá siempre ha estado presente pero yo me crié sin él yo era un hombre sin estructura estos siete años Dios los usó para alinearme para enseñarme a ser un hombrecito poderoso el nombre del Señor Jesús y en estos siete años yo ayuné más de 1200 días lo digo para la gloria de Dios mientras también la reclamaba a ella ¿por qué? porque comencé en un intensivo porque comencé a cuestionarle a Dios muchas cosas que no comprendía y yo me turbaba cuando Dios me decía que delante de mí siguen siendo uno y estas preguntas comenzaron a bombardear mi corazón cuando yo anhelaba seguir mi vida hacer mi vida con una nueva pareja continuar poderoso el nombre de Jesús pero el Espíritu Santo no me lo permitía ahí comenzó Dios a visitarme de muchas formas a darme experiencias a veces estando en los montes solo llegaban personas a darme una palabra estaban media hora y se iban y la palabra era certera la palabra seguía siendo la misma y yo comenzaba en mi ignorancia como no conocía muy bien a Dios todavía estaba en un proceso de limpieza yo comenzaba a cuestionar a Dios que por qué que por qué entonces había permitido eso si nosotros todavía delante de Él éramos uno Dios comenzaba a repetirme estas palabras usted no tiene idea cuántas experiencias estuve en sueño cuántos predicadores no llegaban a mi iglesia y me decían verdad poderoso el nombre de Jesús que todavía delante de Dios éramos uno poderoso el nombre de Jesús Dios comenzó a tratar conmigo durante estos siete años de tú a tú las visitaciones en las cuales yo experimenté con el Espíritu Santo los sueños fueron tantas y tantas experiencias mientras el corazón de ella se seguía endureciendo mientras ella se fue a ser su familia yo sabía escuchar a Dios un viernes y decirme a través de predicadores que venían de otros países decirme lo que el diablo creyó que te había robado que te destruyó yo voy a restaurar tu casa voy a restaurar tu matrimonio yo escuchaba esta palabra un viernes y como yo no veía a mi esposa nunca porque ella había seguido su rumbo me había puesto ley de protección yo recuerdo que cuando llegaba un martes me tocaba buscar el nene al colegio y cuando me tocaba buscar el niño al colegio me encontraba con un embarazo mi esposa embarazada con un mes y medio con dos meses poderoso el nombre de Jesús y aquí fue donde comenzó mi fe a ser probada porque entonces había una palabra de Jesús que me había dado en el cuarto que me dijo que ella volvería porque seguíamos siendo uno que no importaba donde ella se metiera su Espíritu Santo la alcanzaría y me la traería de vuelta esa fue su promesa en mi vida y cuando yo comencé a ver su embarazo de un mes y medio dos meses yo la amaba pero ya nos habían lastimado nos habían lastimado tanto que yo intenté seguir pero cuando me encontré con este escenario aquí fue donde yo tuve que detenerme a meditar y era la promesa o el escenario a quien le iba a creer si a Dios o a los que estaban viendo mis ojos un escenario muy difícil mi ayuda idónea a la mujer que amo la mujer de mi juventud la mujer de mi pacto la mujer que Dios me dio verla embarazada poderoso el nombre de Jesús por otro hombre mi alma alaba al Señor Jesús y aquí fue donde yo tuve que entonces poderoso el nombre de Jesús caer de rodillas preguntarle aún más a Dios con más intensidad porque no entendía lo que estaba aconteciendo pero no solamente una vez luego que pasó un tiempo un año un año y medio no recuerdo muy bien sé que volvió a repetirse el mismo escenario recibió otra palabra y verdad ya había aprendido a que cuando uno recibe la palabra tiene que irse a fortalecerse en oración ayuno porque cuando Dios destapa el deseo de su corazón a través del vaso o del espíritu o del espíritu santo que el usa su espíritu santo o cuando Dios decide tratar con nosotros en la intimidad en nuestros sueños en nuestras oraciones verdad con el espíritu santo pues el enemigo de las almas se levantará con toda ira no solamente lo enfrenté una vez sino que por segunda ocasión yo me enfrenté a un segundo embarazo de mi esposa en los cuales ahí estaba mi fe siendo verdad pues puesta a prueba si creía o no creía pero también tenía muchos círculos en los cuales no creían en el proceso en los cuales me daban malos consejos en los cuales me decían déjate no esperes más esa mujer tú estás loco qué te pasa te volviste loco gente que me rechazaron gente incrédula que me calumniaron que no comprendían lo que Dios estaba probando en mi fe que no entendieron poderoso el nombre del Señor Jesús lo que Dios estaba haciendo yo solamente guardaba silencio en un momento dado verdad en mi turbación trataba de reunirme con pastores y me decían mira si eso se rompió eso jamás va a volver a pegar igual es como el plato cuando se rompe me dice no sigas no insista ni le preguntes a Dios por eso pastores me dijeron hombres de Dios hombres de testimonio de más de 40 años en el evangelio poderoso el nombre del Señor Jesús pero qué bueno es que yo me agarré en mi fe me agarré en mi experiencia con el Espíritu Santo me agarré en mi experiencia con Cristo al visitarme a mi cuarto y yo decidí creerle a Dios por encima de todo o sea que no hay imposible pero oiga bien era la mujer de mi pacto poderoso el nombre del Señor Jesús la mujer de mi pacto es la mujer que Dios me dio que no hay otra que el matrimonio el matrimonio es indisoluble por eso cuando usted la Biblia dice la Biblia dice en el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 15 Pablo hablando digo hermanos hablo en términos humanos un pacto aunque sea de hombre una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade poderoso el nombre del Señor Jesús aunque éramos impíos que no conocíamos el fundamento ni la escritura ni la palabra de Dios poderoso el nombre de Jesús cuando yo entro al evangelio Dios comenzó a confrontarme y hacerme entender que seguíamos ligados a un solo pacto éramos una sola carne delante de Él y este fue mi cuestionamiento y mi queja y mi pregunta hacia el Señor porque tenía mis dudas y yo quería continuar mi vida rehacer mi vida pero Dios no me lo permitió el matrimonio es una decisión que es es un acuerdo que es indisoluble solo la muerte de una de las dos partes Pablo dijo es lo único verdad que nos dejen completa libertad mientras tengamos vida estamos enlazados en ese acuerdo que hicimos una vez en el altar poderoso el nombre del Señor Jesús hay muchas personas que a veces no quieren que estos temas se toquen que se hable creen que uno está buscando contienda que está buscando pleitos poderosos el nombre de Jesús pero yo te invito tú que me estás viendo que me estás escuchando a que apartes unos días en ayuno en oración en intensivo a solas con el Espíritu Santo y usted mismo bajo su propia verdad saque su propia conclusión pero que usted entregue un tiempo de calidez en oración y ayuno delante del Dios del cielo y entonces usted mismo le pregunte a Dios si mis palabras son falsas o son reales que te visite que te hable poderoso el nombre del Señor Jesús para que así no queden dudas en ti mi alma alaba Jesús para siempre Dios comenzó a confrontarme con esto los malos amigos los amigos perdóname los malos consejos los amigos solo me decían dale tú tienes toda libertad ella se fue tú puedes seguir también poderoso el nombre Jesús pero no las cosas no son así mentira del diablo por eso fue que esperé siete años a mi esposa por eso fue que decidí creerle a Dios no a los hombres lo que Dios me enseñaba en esta búsqueda en todos estos días en intensivo en los montes en mi cuarto en mi familia es testigo de mi tiempo de búsqueda desde el día uno porque estaba todos los días con ellos ellos me veían ellos pensaban que yo me había vuelto loco pero no me había vuelto loco es que había chocado con Jesús y estaba en un proceso de limpieza de preparación estos ayunos no solamente eran por mi esposa sino como les dije al principio primeramente para no volver al mundo pero también eran ayunos que yo hice durante todos estos años para poder salir a buscar las vidas a la calle y al mismo tiempo en estos ayunos en todo momento estaba presentando a mi familia a mi mamá a mi papá le están sirviendo al Señor estaba presentando a mi esposa y en estos ayunos tuve muchas guerras por causa de la promesa por causa de que Dios se iba a exaltar aunque mi esposa había seguido su vida en matrimonio había hecho una familia se había vuelto a dar en casamiento había tenido dos hijos poderoso el nombre de Jesús pero Cristo me dijo que estábamos enlazados en una sola carne que Él me la traería de vuelta que Él mismo la confrontaría mi armadura Jesús para siempre por eso es importante que tú antes de opinar señalar y sacar cualquier cosa que usted me está viendo a través de estas cámaras de estos medios por eso es importante que usted saque este tiempo de ayuno de oración mi armadura Jesús para siempre de la lectura en la palabra mi armadura Jesús al final del video también tendremos mi armadura Jesús una reflexión poderoso el nombre de Jesús con puntos muy claros para que usted comprenda que aquí no se está hablando por hablar estoy hablando de mi experiencia en vida esta es la experiencia de Omar Quiñones antes el caballo negro mi alma daba Jesús para siempre después de siete años Dios restauró mi casa poderoso el nombre de Jesús pero no fue fácil fueron tiempos muy duros y difíciles mi alma daba Jesús para siempre pero como dice la escritura mejor es obedecer a Dios que obedecer los hombres saludos Dios les bendiga mi nombre es Laura Díaz soy la esposa de Omar Quiñones antes conocido como Yomar el caballo negro quiero hablarles un poquito de mi testimonio de quien soy yo vengo de una familia estable un matrimonio de mis papás que llevaban 43 años alrededor soy la menor de cuatro hermanas y mis papás siempre nos criaron en el evangelio siempre nos criaron en verdad en unos fundamentos en una base cristiana nos llevaban balanceadamente nos trataron de criar cuatro mujeres no era nada fácil pero lo lograron y como les como les puedo dar un detalle mis papás siempre nos llevaron a la iglesia como les estaba explicando y yo escogí siempre me gustaba salir y me gustaba hangar entonces por ahí y a medida de que fui creciendo me fui apartando un poco más y siempre tenía esa lucha entre ir a la iglesia o ir más hangar ¿verdad? tuve toda mi crianza tuve muchas experiencias con Dios muy fuerte donde el Señor ya ahora yo entiendo que era preparándome para lo que venía pero cuando yo tenía estas experiencias que ahora le llaman las parálisis del sueño pero realmente era un ataque donde ya yo veía donde el demonio me agarraba y me pillaba y yo podía con mis ojos cerrados yo podía ver su cara de frente con los dientes afilados un aspecto muy fuerte y era algo que me sucedía bastante seguido nunca le hablé de eso a mis papás pero ya yo podía sentir cómo venían cuando se iban acercando ya yo podía sentir esa presencia cuando venían acercándose para atacarme y como yo por lo que me enseñaban que yo tenía que reprender pues yo en mi mente reprendía en el nombre de Jesús hasta que ese espíritu me tenía que soltar porque todo todo lo que tú reprendas en el nombre de Jesús ellos no aguantan la palabra Jesús y se tienen que ir hacen fuerza pero se van y otra cosa es que yo era bien enfermiza cuando chiquita y me daban muchos dolores muchos dolores en los dientes y ya mi mamá no sabía qué hacer ya habíamos recurrido a los doctores dentistas pero era 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 algo fuera de lo normal esos dolores que a mí me daban y mi mamá una noche cogió y me dijo voy a llamar a Gille a Gille Ávila y llamó a la línea de Gille Ávila y él oró por mí mientras él oraba por mí mi dolor se fue y yo me fui en descanso y mientras yo me fui en descanso fue bien bonito porque yo pude ver la silueta de Jesús como la película Miracles from Heaven yo pude ver la silueta y una luz muy brillante que no me lo permitía ver bien porque todavía no estamos preparados para ver la presencia del Señor y yo podía ver esa luz brillante y esa silueta y eso a mí me marcó de por vida Dios fue marcando mi vida con experiencia a través de toda mi vida cuando fui joven que iba a los jóvenes pude experimentar un sinnúmero de experiencias con los jóvenes desde brillo ver el oro en las manos descanso liberación un sinnúmero de experiencias pero escogí el jangueo siempre el jangueo siempre prevalecía ¿verdad? y lo escogía antes que todo pero mi papá siempre nos decía el domingo no puede faltar y hay que ir a la iglesia pues yo me convertí en una dominguera entonces los sábados no jangueaba porque realmente el cargo de conciencia para el domingo no aguantaba eso así que pues salíamos viernes con mis amistades y entonces iba en esa conducta hasta que ¿verdad? en una ocasión fui siempre yo decía que me quería casar con un negrito siempre yo decía que yo me iba a casar con un moreno ¿verdad? para que no se sientan mal aquellas personas siempre decía que me quería casar con un moreno y en una ocasión por internet conozco a un productor que era amigo de mis amigas y me dice que nos fuéramos a encontrar que me querían presentar que no nos habían conocido y pues le pregunté a mis amigas y estaba todo bien y entonces salgo a hacer una diligencia del trabajo y ahí es donde conozco a Yomar el caballo negro yo no tenía idea de quién era pero yo vi unas cualidades en él y vi a medida que lo fui conociendo yo conocí no a Yomar yo conocí a Omar Quiñones y yo me enamoré de él me enamoré de él y tuvimos una relación de noviazgo de un año nos íbamos a janguear juntos teníamos una vida de locos como novios pero nos lo disfrutamos y lo recordamos con amor y cariño porque es parte de nuestra relación que fue doloroso que hubo muchas experiencias tristes pero lo recordamos con amor y nuestra relación de noviazgo duró alrededor de un año de un año hasta que un día yo trabajando recibo un mensaje de texto muy curioso donde me dice vamos a casarnos por mensaje de texto pero yo estaba tan enamorada que le dije dale vamos y ok vamos a casarnos y empezaron los preparativos y empecé los preparativos rápidamente no dudé y y nos casamos este nos casamos estábamos nos sentíamos bien yo aceptaba verdad acepté su estilo de vida yo sabía a dónde me estaba metiendo que era un mundo fuerte donde tenía que aceptar muchas cosas y muchas veces uno hacerse la ciega pero yo veía yo no veía a Yomar yo veía a Omar pero este llegó el momento verdad tuvimos un nene llegó el momento de tener un nene que se llama Adrián y empezamos estas nuevas facetas como papá ya no podíamos estar en el jangueo ya la vida cambió a ser padres y pues ahí empiezan un poquito los problemas porque pues las prioridades cambian Omar seguía verdad en el en este ambiente cantando en su música ya yo no podía ir con él aunque ya yo me había quitado un poquito en acompañarlo porque las oro los amigos y yo decidí a quedarme si muchas noches lloraba había noches de muchas lágrimas por la soledad entonces esa soledad se fue apoderando se fue apoderando de mí y y ahí es donde comenzaron los problemas comenzaron los problemas porque pues ya no era el estudio ya no era tan solo el estudio o los paris cada día iba llegando más tarde a la casa yo pues le aceptaba que llegara a las 3 de la mañana pero poco a poco entonces esa hora de llegada era más tarde hasta que empezó a llegar a las 8 de la mañana a la casa y ahí pues ya ahí se me hacía muy difícil procesarlo yo cuidaba a mis abuelitos él me ayudaba mucho con mis abuelos pero fue ese proceso y yo dije espérate ya esto no es normal 8 de la mañana y ahí es donde él yo lo confrontó y ahí yo lo empiezo a confrontar y y el nene tenía 9 meses de nacido y yo le digo ven acá está llegando a las 8 de la mañana que es esto eso ya se está saliendo lo normal si tú quieres seguir aquí conmigo tenemos que hablar y pues orgulloso al fin pues no quiso hablar y se fue y yo bueno pues ya yo no quiero seguir contigo pues te vas a tener que ir pero bueno era para darle un susto que es lo que yo quería yo solamente quería darle un susto pero se fue y me dio mucho coraje yo lo llamo y le digo están todas las bolsas afuera con tu ropa si no las vienes a buscar se las lleva la basura y él viene a recogerlas con un amigo en la tarde y rápidamente mi familia empieza se da cuenta empieza a darse cuenta de que pasó algo y me empiezan a llamar Laura pero que pasó porque lo hiciste estás segura y yo si estoy segura esto es para darle un susto es para que él reaccione este vamos a ver si él reacciona este pero Laura y mi papá Laura creo no tomaste la decisión correcta este no era la manera y yo papi ya le di muchas oportunidades verdad y y él no quiso hablar nada vamos a ver si reacciona déjenme tranquila hacer lo que estoy haciendo yo sé lo que estoy haciendo pero el susto pues fue que me gustó el encontrarme sola nuevamente tenía un hijo pero supuestamente yo decía que estaba feliz el encontrarme sola mi suegra también este se daba cuenta de mi sufrimiento me veía muy flaca y me decía Laura algo pasa que está pasando y yo me siento hablar con ella esto fue antes de separarnos yo le digo lo que está pasando y mi suegra me dice Laura yo te entiendo si él no no busca ayuda él no va a cambiar y yo pues y ahí es donde yo me separo ahí es donde nos separamos pero ¿qué pasó antes que nos separáramos? yo busqué ayuda yo busqué ayuda con yo busqué ayuda con con distintos pastores fui a como a dos o tres dos iglesias iglesias fui a dos iglesias a buscar ayuda pastoral a ver verdad si si nos podían dar terapia para nosotros poder llevar nuestro matrimonio a casa y que lo pudiese pudiéramos sobrellevar esta esta baja como todo matrimonio que vive si la pudiéramos verdad sobrellevar y hubiésemos podido seguir hacia adelante y fui a a muchas reuniones muchas veces iba sola este y Omar no iba es y y ahí es donde empieza mi frustración porque veo el comportamiento que continúa pero yo quería que funcionara pues entonces pues en esa iglesia en esta iglesia no me funcionó pues vamos a buscar ayuda en esta otra iglesia que yo asistía también y y comienzo terapia nuevamente vamos a ver me pueden ayudar me está sucediendo esto pues claro que sí podemos ayudarte y Omar fue en una ocasión fue en una ocasión pero luego no volvió no volvió pero yo sí seguí en mi en mi en mi visita y no es hasta que aparentemente pues se cansa la persona el pastor se cansa y me dice mira Laura realmente tú puedes seguir viniendo pero si él no viene nada va a pasar yo pienso que lo mejor es que te divorcies porque ese hombre no va a cambiar ese hombre no va a cambiar y pues ahí empezaron las llegadas a las ocho de la mañana y era más constante y yo le dije mira tenemos que hablar él no quiso hablar y yo pues si no quieres hablar te tienes que ir y es ahora no vas a dormir ni voy a esperar a que descanses y te levantes no te tienes que parar y te vas ahora mismo tuvo que llamar al amigo que lo acababa de dejar para que pasara a recogerlo y ahí yo al momento que el amigo vino a buscarlo y se lo llevó yo al momento empecé a echar toda su ropa en bolsas negras y lo llamé y le dije que tenía que pasar a recogerlas en la tarde porque si no pues la basura se las iba a llevar o si no las llevaba un Salvation Army pero que allí no las iba a aguantar yo no iba a aguantar su ropa y fue un momento bien triste pero me aguantaba me hacía la fuerte me hacía la fuerte y trataba de reír trataba de hacer pensar que yo sabía lo que estaba haciendo y que tenía control pero la realidad es que me dolía mucho lo que estaba viviendo y y ahí mi familia empieza a llamarme y yo no la no les permití entrada y le dije que no que yo sabía lo que estaba haciendo mi papá me decía no Laura no está bien lo que estás haciendo continuamos continué me gustó me gustó la encontrarme sola ahí es donde me doy cuenta que me gustó lo que hacía y empecé a salir cuando Mara empieza a llevarse el nene los fines de semana yo empiezo a salir encuentro que tengo tiempo para mí pues empiezo a salir y a disfrutar y a anguiar veo que soy adulta nadie me puede decir nada y a medida que el tiempo va pasando va pasando conozco a esta persona que que me llene estos vacíos que Omar no me ha brindado y yo entendía que estaba bien que era lo correcto que yo era libre para hacer lo que yo quisiera y me fui envolviendo con esta persona cada vez más cada vez más y en ese transcurso mi papá fallece mi papá fallece y y entonces nos vamos a vivir empezamos a convivir y nos vamos a vivir a la casa donde vivían mis papás para poder mantener esa casa entonces ahí es donde comenzamos a convivir y en esa convivencia quedo embarazada yo no sabía yo no quería como él se enterara yo sentía como que como un como un temor no de miedo como que de vergüenza un poco de vergüenza como que ay Dios mío estoy embarazada y este hombre sigue esperando por mí él dice que va a volver conmigo que él me está esperando y yo lo trataba bien mal cada vez que me decía esas palabras yo decía chicos búscate una mujer ya rehace tu vida siga hacia adelante olvídate de mí ya yo ya yo tengo mi vida hecha ya yo estoy rehaciendo mi vida yo quiero continuar hacia adelante yo no quiero saber más de ti no quiero saber más de ti inclusive yo decía que me encierren en el monasterio más lejos que hay que sea que encerrado que no pueden ni visitarla o ser prostituta pero yo con ese hombre yo no quiero volver y cuando estoy diciendo esas palabras una prima mía me dice tú sabes que en la biblia Oseas se casó con la prostituta esperó por la prostituta y y yo pues ok ustedes no me ayudan yo no quiero saber de ese hombre el punto es que yo no quiero volver con él y ese era el coraje inclusive son dos extremos los que yo estoy deseando ser monja encerrada o prostituta o sea son dos extremos completamente separados antes de volver con Omar era mucho coraje el que yo guardaba por las heridas y cuando pues la surge la separación y y todo eso que yo empiezo a salir a janguear me llaman mis amigas de de universidad me llaman mis amigas nuevas de universidad y y hacemos una cena casual en una de las casas de ella y yo pues que chévere voy a hacer voy a comer con ella pero a la misma vez fue una emboscada porque era para contarme las infidelidades una de las infidelidades de Omar que fue con una persona bien cercana a mí y y yo pero yo me quedé para qué me cuentan esto ahora si ya me separé que era para coger el enemigo utiliza verdad pero era para agarrar más coraje más odio a Omar y lo confrontaba me decía que no y que no que para qué que no siempre me lo negaba hasta que verdad pues hoy día podemos hablar de todas esas cosas y nos reímos y pero como verdad las amistades que parecen ser tus amistades fluyen influyen mucho a a lo que es una separación y pues más coraje yo tenía en ese momento con Omar y ahí es donde luego conozco a esta persona que que me atrajo no por físico fue porque cumplía unas necesidades que yo buscaba simplemente y fuimos compartiendo fuimos entrelazándonos uniéndonos cada vez más y ahí es donde en este transcurso de yo compartiendo con esta persona mi papá fallece donde podemos empezar a compartir cada vez más y y nos ponemos nos vamos a convivir y tenemos esta relación verdad de viviendo juntos y al año de mi papá haber fallecido quedo embarazada de mi segundo hijo Eduardo y cuando quedo embarazada de Eduardo si me sentía ok feliz porque iba a tener un bebé claro está pero cuando yo le cuento a mi hermana a mi hermana de la segunda Mildred yo me desvuelvo a llorar me desvuelvo a llorar y mi hermana me dice pero Laura porque tú lloras si si tener un hijo es una bendición y yo yo no sé porque estoy llorando yo no sé pero era como un dolor que sentía y y yo no me atrevía yo sentía una vergüenza yo no sentía yo no sabía ni cómo darle la cara o mal de que me viera embarazada porque él siempre me decía que me estaba esperando que él iba a volver conmigo y yo lo trataba bien mal le decía que no que él conmigo no iba a volver como la había dicho anteriormente y me acuerdo que a mí no se me notaba la barriga todavía para mí no se me notaba Adrián tenía una actividad de la escuela y yo me puse un trajecito bien anchito para que él no me viera la barriga y no se diera cuenta y cuando me toca llevar a Adrián al carro de él para que se fuera con él él me dice qué te pasó qué te pasa tú estás embarazada y yo nene no qué te pasa no qué te pasa estás loco y me voy rápido para que no me fiera mucho y me voy y él se dio cuenta que yo estaba embarazada entonces por ahí seguimos y continuó mi vida este llevo mi vida con Eduardo verdad con su papá y éramos felices teníamos muchas situaciones el nene mayor Adrián sufría mucho en ese proceso de mi noviazgo de esta convivencia Adrián empezó a ser rechazado Adrián comenzó a sufrir mucho Adrián y Adrián empezó a encerrarse en él fue un proceso bien fuerte para él yo sufría mucho como mamá en ver lo que estaba viviendo mi hijo pero yo no sabía cómo 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 brindarle esa felicidad que él quería porque no no sabía cómo salir de la relación o estaba ahí callada resignada que no podía seguir hacer más nada no podía hacer más nada y a los seis meses de Eduardo haber haber nacido cuando Eduardo tiene seis meses quedó embarazada nuevamente de mi tercer hijo y nuevamente viene la vergüenza o mal se da cuenta pero ya yo estaba resignada ya esta es mi nueva vida y esta es mi familia y ya yo tenía una familia pero si cada noche yo le reclamaba a esta persona porque él tenía que ser así con mi hijo con mi hijo mayor o sea por qué tenía que ser así por tu culpa él cambió sé qué te cuesta ser amoroso qué te cuesta y y y fue un proceso bien fuerte porque ver como ver uno como madre ver a su hijo que va endureciéndose tú le ves esa cara de tristeza y y no poder ni con todo el amor del mundo que tú le brindaras poder poder volver a ese niño que él era era bien fuerte lloraba mucho y sufría mucho y le reclamaba cada noche fuimos ahí ¿verdad? sobrellevando a los al mes al mes de Francisco haber nacido al mes de Francisco haber nacido tomamos la decisión de casarnos porque ya la familia empezó a meter presión la familia de la parte de él empieza a meter como que un poquito de presión como que pues cuando van a formalizar esto ya llevábamos como dos años más o menos de de relación dos años tres de relación y ahí pues vamos a casarnos y comienzan los preparativos mientras yo estaba de maternidad con el bebé empezamos los preparativos una boda que se esperaba bien bonita en en el escambrón en una estructura antigua él con sus conexiones este logró conseguir todo y entonces comenzamos los preparativos para la para la boda pero una boda que cualquier mujer soñaría en en la playa y pero se sentía una tensión bien fuerte bien fuerte él tenía una actitud muy fuerte durante el proceso este nadie me decía nada mi familia como que estaban bastante en silencio la actitud de este hombre ante el pastor era bien prepotente era una actitud muy fuerte no permitía que el pastor diera la ceremonia pero es que había comenzado a beber desde muy temprano y él decía que era como que emoción pero había algo extraño en el ambiente y durante la ceremonia pues se dio la ceremonia todo fluyó pero fue se rompieron vasos de cristales fue una fue una ceremonia fuerte ante ante la situación disfrutaron se disfrutó pero fue fue un ambiente un poquito fuerte y ahora es que yo lo puedo entender y luego de eso comenzamos a a tener más problemas más situaciones inclusive buscamos ayuda él busca ayuda matrimonial porque ya yo había comenzado a decirle que me quería separar que ya no quería continuar con él al pasarle unos dos años después de casado pues yo le digo que ya me quiero separar que no puedo continuar con él y lo votó de la casa pero al otro día ya estaba en la casa y seguimos ¿verdad? y él busca con ayuda él busca ayuda psicológica para poder resolver nuestros problemas y cuando estamos en estas ayudas de de psicólogo ya ya había en silencio sin que se diera cuenta ya ya había comenzado en el 2016 más o menos en noviembre a empezar una búsqueda intensa con el Señor porque ya ya estaba cansada y yo comienzo a esa búsqueda intensa con el Señor a orar a a interceder a leer la palabra del Señor nuevamente a reconciliarme con el Señor y y me humillo me humillo ante el Señor Señor ya yo no puedo más por mi fuerza yo necesito que tú me ayudes ya estaba cansada de todo lo vivido ya yo no podía más y el eslabón que ya más me tenía cansada era ese sufrimiento de mi hijo mayor eso era algo que yo no toleraba como madre y me cansé esta persona pues verdad trataba de controlarme un poco y y en esta búsqueda que comencé empezamos que era yo sola nadie sabía nada de mi búsqueda con el Señor lo mantuve en secreto empezamos a ir a estas terapias con una psicóloga muy buena pero que pasa que ella me podía dar toda la ayuda que quisiera todas las herramientas pero mientras estamos en esas terapias y en esas ayudas el Señor me visitó el Señor me visita y me visita primeramente en la Biblia yo yo le empiezo a leer y cuando voy a la lectura voy a Marcos a Marcos 10 donde dice Jesús salió de Cafarnaum y fue a la región de Judea y a la tierra que está al oriente del Jordán allí volvió a reunirse la gente y él comenzó de nuevo a enseñar como tenía por costumbre algunos fariseos se acercaron a Jesús y para atenderle una trampa le preguntaron si al esposo le está permitido divorciarse de su esposa él les contestó ¿qué les mandó a ustedes Moisés? dijeron Moisés permitió divorciarse de la esposa dándole un certificado de divorcio entonces Jesús les dijo Moisés les dio ese mandato por tercos que son ustedes pero en el principio de la creación Dios los creó hombre y mujer por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos serán como una sola persona así que ya no son dos sino uno solo de modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido cuando ya estaban en casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre este asunto Jesús les dijo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro también comete adulterio cuando yo leí esa palabra a mi el mundo se me vino abajo a mi yo estaba sola en la sala de mi casa y cuando te dicen que se te cae todo al piso así yo me quedé en una sola pieza yo me quedé sentada que yo he hecho dije señor que yo he hecho mi esposo es Omar y él tantas veces que me lo ha dicho y yo no le hice caso mi hermana me lo decía también o sea y yo mi hermana siempre me decía cuando yo quería también salir del segundo matrimonio y conocer otra persona seguir mi vida volver a encontrar la felicidad y mi hermana decía tú quieres seguir brincando pero tu esposo es Omar tu esposo es Omar y me recuerdo verdad también a mi papá que me decía no lo deje y yo como que Dios mío tantas veces que toda mi familia me ha dicho que mi esposo es Omar que él está esperando por mí que gente que mi familia se encontraba con gente que le decían vimos a Omar y está esperando por ti está esperando por ella y yo wow yeah mi esposo es Omar diantre señor como también dice la palabra que la palabra es como martillo así lo sentí que me cogió el sistema y me lo me lo me lo volteo para atrás arriba yo me fui a dormir esa noche como que ok me voy a dormir a la otra noche como de costumbre voy a dormir a mis hijos yo siempre leía la biblia oraba con ellos al soleo y siempre lo hago y esa noche yo sentí una carga bien fuerte bien fuerte de irme de rodillas a orar y mientras oraba mis hijos ya se habían dormido y yo me fui ahí mismo en el cuarto de los nenes a orar me tapé con una sábana y empecé a reprender empecé a orar yo ni sabía lo que estaba haciendo pero no sabía el por qué era que la necesidad de hacerlo y mientras estoy en esa oración me me fui como dormida pero no estaba dormida mi cuerpo salió mi alma mi espíritu mi alma salió del cuerpo y yo podía verme en este ángulo yo podía verme mientras oraba no me veía bien porque estaba tapada con la sábana que todo eso yo lo podía ver y ahí mismo vi como un espíritu entró por la ventana del cuarto de los nenes y algo me hablaba y me decía sedúcelo sedúcelo y yo decía no yo no puedo hacerlo es muy joven es muy joven ay que importa sedúcelo y yo no 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 yo no puedo yo no puedo y ahí rápidamente este espíritu lo veo y era tenía mi forma tenía mi aspecto yo lo veo al lado de la cama de los nenes y yo veía la figura de de mi esposo de mi segundo esposo en ese momento yo lo veía ahí acostado pero él estaba en esta posición ojos cerrados sin moverse y él no estaba en el cuarto él estaba fuera de la casa por el patio y y ese espíritu le decía con voz bien con dificultad hablando porque era un espíritu le decía ayúdame ayúdame le decía y pues la persona no podía moverse no no hacía nada le decía ayúdame ayúdame y ahí rápidamente ese espíritu fue fue arrancado le pedía ayuda para qué para que no se fuera pero no podía hacer nada porque el que estaba haciendo la obra era el señor y Dios arrancó ese espíritu que era el que me tenía atada a él que era adultero era el de adulterio para que era lo que me mantenía unida a él cuando ese espíritu es arrancado rápidamente yo vuelvo a mi cuerpo y ahí salgo del cuarto con los ojos como dos pelotas enormes y me pasó qué fue esto que me sucedió y yo me fui a mi cuarto veo que estoy sola la persona está afuera y me voy a mi cuarto rápido espérate yo me tengo que ir a acostar qué fue esto que me sucedió y yo y rápidamente a mí me dio un dolor en el costado bien fuerte pero un dolor insoportable y ahí rápidamente yo dije señor tú me estás libertando y comienzo a llorar a llorar y a llorar señor tú me libertaste tú me libertaste padre tú me libertaste gracias señor y empiezo a orar y a aclamar la sangre de Cristo señor tú me libertaste gracias y ahí automáticamente cuando acepto la liberación del señor y reconozco el poder de él que él está haciendo en mi vida el dolor se me fue el dolor desapareció y y ahí mismo me acuesto a dormir me acuesto a descansar una vez el señor me liberta yo me voy que yo me doy cuenta que el señor me libertó que fuese ese proceso yo digo yo me voy a acostar a dormir porque él está afuera antes que venga a la cama va a querer tener relaciones conmigo y yo yo me voy a acostar a dormir y y yo decía no así que me acosté a dormir la próxima no al próximo día yo señor como yo hago y yo decía señor tú me tienes que ayudar en este proceso porque en tu palabra dice en Mateo 12 habla de los siete de los siete espíritus que regresan a ti con más poder cuando el señor trabaja en tu vida y te liberta y tú vuelves a caer a caer a la misma conducta que tenías antes viene el siete espíritus con un poder más fuerte y yo no quería eso para mi vida después de que el señor me había libertado o sea yo no quería dañar este proceso del señor en mi vida y ahí es que yo digo que yo voy a hacer llamo llamo Omar y le digo Omar sucedió esto el señor me libertó y leí esta palabra que se lo leí hace un momento en Marco y leí el señor me libertó y me dice wow Laura el señor me había dicho me habían estado ministrando reciente bien reciente esos días que que el señor iba a a libertarte que que ya había llegado el momento y y yo le digo pues mira y cuando le cuento la experiencia yo le digo este verdad que había sido un espíritu de adulterio el que me el que el señor me había quitado que y fuimos así verdad y entonces ahí él empieza a aconsejarme dice Laura tienes que tener cuidado ahora porque el enemigo sabe todo lo que estás viviendo todo lo que está pasando y te va a querer engañar tu pareja ahora va a parecer blanca como una paloma me dicen manso va a parecer bien manso y tan pronto yo llego ese día por la tarde a mi casa efectivamente la persona parecía bien mansita todo bien todo bien tranquilo inclusive no podía tener una mirada fija hacia mí la posición esa es esa posición era tan fuerte en su vida que no podía hacer contacto visual conmigo me bajaba la mirada yo miraba y me bajaba la mirada no podía mirarme fijamente a los ojos este transcurso duró dos semanas habían que hacer unas cuantas cosas antes de este yo estaba muy débil también todavía pero si yo le pedía al señor cada día que me ayudara que ese hombre no me tocara que no me volviera a tocar íntimamente y cada noche yo pude ver la mano del señor ayudándome este yo entro a un ayuno intenso yo entro en un ayuno intenso de búsqueda y oración este mientras trabajaba yo tenía que sacar mi tiempo y mi familia no sabía lo que estaba ocurriendo incluso mi hermana que trabajaba conmigo no 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 sabía yo tuve que explicarle ella se quedó que wow Laura no sabes cuánto me alegro por lo que está pasando y ahí yo empiezo esta búsqueda y esta búsqueda porque sin esa búsqueda de ayuno y oración yo no yo no podía salir de esa relación era imposible era era algo que yo no podía hacer con mi fuerza y ahí en esa búsqueda cuando sentí que ya era el momento cabe cabe recalcar que en este tiempo yo estudié busqué información busqué estudié mucho la biblia busqué mucha información sobre 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 matrimonio sobre el adulterio para confirmar aunque el señor me había dado la experiencia me dijo no estás en orden con el hombre que tú estás no es tu esposo tu esposo es Omar yo yo seguía en esa relación pero estaba estudiando amor un poquito incrédula probablemente pero sabiendo que sí ok señor mi esposo es Omar tú me quieres con él pero yo quiero yo quiero estudiar un poquito más quiero estar bien segura de lo que me estás diciendo y comienzo a buscar un sinnúmero de versículos en la biblia donde el señor toca el tema del matrimonio como les dije verdad que que no podemos matrimonio verdad este volver a a casarnos nuevamente y yo leí en Mateo 19 del 3 al 11 los invito a que busquen sus biblias verdad y lo lean Mateo 19 del 3 al 11 del Mateo 5 27 al 32 Marcos 10 del 1 al 12 Romanos 7 del 1 al 3 Primera de Corintios 7 del 10 al 15 y por ahí del 15 pueden continuar y vi como como en algunos videos veía que justificaban el comportamiento de volver a casarse con Mateo 19 9 donde dice que por adulterio por causa de fornicación perdón y adulterio por la otra pareja pueden volver pero eso no es lo que dice que podemos volver a casarnos lo que dice es que si se separes de la persona pero que te quedes solita o solito que te quedes tranquilo no que podemos volver a a casarnos nuevamente o sea que no es una justificación para tú rehacer tu vida no es fácil yo me imagino que es un proceso bien difícil el tú quedarte solo lo sé porque verdad mi esposo Omar tuvo que tuvo que quedarse solo 7 años yo no me quiero yo no pasé por eso por la experiencia que él vivió de quedarse solo 7 años yo no lo viví verdad este pero debe ser un proceso bien fuerte donde tú te tienes que sujetar al señor que sin él no creo que sea posible pero podemos ver en la mujer samaritana en Juan 4 este en los requisitos del obispado en primera de Timoteo 3 se repite un sinnúmero de veces verdad y y yo lo fui estudiando donde pude encontrar verdad toda esta información y mientras yo verdad estudiaba y en este transcurso de dos semanas una noche les voy a leer un sueño que yo tuve a las tres de la mañana me desperté no podía quedarme dormida yo me encontraba en la cama tratando de dormir y a la vez orando mantenía en reverencia todas las noches orando para que el señor durante cada noche me cuidara para que esta persona verdad como le había dicho no pudiéramos tener intimidad no me buscara no me tocara porque no no soportaba eso no soportaba el que me tocara el que me acariciara no podía no podía y ya que me encontraba verdad en ayuno pues por eso me mantenía más en reverencia con el señor para que el señor tuviera ese cuidado de momento me quedé como si estuviera dormida y me vi haciendo una fila larguísima era de noche muy oscuro donde yo me encontraba y entonces la fila era ancha había mucha gente mucha gente haciendo una fila y habían dos hombres donde había uno dos hombres enormes bien fuertes así que eran los que dirigían el a las personas tú vas para este lugar tú vas para allá tú te montas en esa guagua y eran unas guaguas negras donde se montaba la gente y se las llevaban hacia donde no sé pero era un lugar bien bien oscuro bien fuerte y las vestimentas eran negras todo el mundo estaba vestido de negro y yo voy con mis maletas yo voy con unas maletas hacia la fila a meterme en la fila y cuando yo veo que la fila era tan larga que yo decía hacer esa fila yo no voy a hacer esa fila eso tú te cuelas por aquí rapidito y me colé en la fila atrevida yo creo que me colé en la fila pues me cuelo en la fila a esperar y sigo hablando con las personas pero era un ambiente bien fuerte se los cuento así pero fue una una experiencia bien fuerte y cuando llega mi turno la persona me dice vas para esa guagua y yo pues con mis dos maletas voy para esa guagua y voy hacia allá y cuando voy a montar las maletas en la guagua yo escucho el sonido de la guagua y era era una música de reggaeton y yo y esta guagua y veo una persona que se asome y mira hacia atrás y yo le digo permiso hacia donde va esta guagua y cuando justo voy a montar mis maletas en el baúl de la guagua viene viene un vent te da duro señor Jesús siento la presencia del señor viene un viento blanco viene un viento viene la presencia del señor y me llevo del lugar y ahí despierto yo despierto y lo que sentí fue anotar escribir el sueño aquí estoy con mi libreta para verla aclarar y ese sueño yo pude ver claramente hacia donde es que iba mi vida si yo continuaba en esa relación si era ¿verdad? hacia el abismo donde nadie desearía estar donde nadie desearía estar y y yo desperté y automáticamente ahí yo le dije a la persona nosotros no podemos continuar juntos pero ¿qué pasa? nosotros no podemos continuar juntos yo no yo no me perdonaría el que por mi culpa por yo querer estar en esta relación mi familia entera se pierda mis hijos se pierdan por yo aferrarme estar contigo no podemos continuar juntos él no entendía porque no sabía de lo que yo había estudiado y y se formó una situación un poco incómoda pero continué mi ayuno porque sin ese ayuno no estaría hoy aquí contándoles mi testimonio y un día le sentí que ya era el momento y le escribo necesito que te vayas de la casa necesito que ya te vayas de la casa me pide un día más dame la oportunidad a mañana yo me voy a ir hoy pero dame oportunidad a llevarme las cosas y ahí él se va y ahí él se va y comienza nuestro proceso de divorcio donde fue un proceso llevadero comparado con el de Omar que fue un proceso un fue un divorcio mi divorcio con Omar fue un divorcio bien feo bien fue bien fuerte yo me puse muy delgada muy flaca y y sentí como ese cordón de tres dobleces que dice la Biblia fue roto como yo arranqué esa esa persona que era la que yo le había hecho mi pacto mi promesa de estar de estar junto a él como se había roto y viendo que ya él había cambiado porque nuestro divorcio se tardó nuestro divorcio se tardó nosotros nosotros nos separamos y no fue hasta dos años que nos divorciamos legalmente y que ya ya había visto el cambio de él ya ya había visto que él había cambiado pero aún así decidí seguir en esa relación y tuve que pasar todo este proceso que les conté se estarán preguntando de cómo sucedió esta restauración de lo que Dios cómo Dios hizo esto ¿verdad? y fue un proceso donde donde Dios primeramente restauró nuestra amistad restauró nuestra confianza y fue sanando esas heridas que pudiesen haber quedado del pasado y donde tuvimos que pedirnos perdón lo primero sí tuvimos que pedirnos perdón en varias ocasiones ¿verdad? para recalcar ese perdón y que cada cual estuviera consciente de que nos perdonamos ¿verdad? para poder continuar y vimos cómo cómo Dios fue sanando y despertando esas timpas de amor que empezaron a a despertar en nosotros y así pues pudimos ir a la próxima etapa avanzando avanzando en el plan de Dios amén es que sí fue una experiencia ¿verdad? bonita el Dios aunque mi proceso de siete años de soledad fue sumamente duro y difícil porque mientras Dios me iba sanando el corazón restaurando mi alma había un escenario que el mismo diablo levantaba y me atacó mi hijo muchas veces y a veces yo me daba una palabra en un altar y al otro lado mi hijo casi me quería matar mi hijo siendo un niño tuvo una caída con una herida terrible la cual fue un escenario bien difícil que muchas veces pasó cada vez que había eventos grandes que intentaba buscarlo para que él se gozara me lo tiraba pero era cada vez que Dios abría la boca verla al otro lado había un escenario que era una realidad un perro guaylen también un perro guaylen un perro guaylen le mordió un ojo gracias al señor no huele pero grande no pequeño un perro gigante entonces él siendo un niño gracias a Dios Dios guardó sus ojos otra ocasión también había un evento grande en el cual me lo quería traer también y se dio como una mesa y se abrió de nuevo la frente era un ataque cada uno de los escenarios fue por las palabras que Dios me daba al otro lado pero gloria a Dios que atravesé todo ese valle son muchos los detalles que no podemos hablar porque sería mucho contenido de tiempo pero gloria a Dios que Dios fue enseñándonos comencé a acercarme a Laura en el tiempo en que Dios me indicó a veces intenté acercarme antes y ella se bloqueaba y no y no y no porque no era el tiempo de Dios pero cuando Dios comenzó a tratar conmigo por los sueños ahí comencé de nuevo a entrar con detalles poco a poco a enamorarla a ganarme de nuevo su confianza comenzó a sanar con su alrededor Dios me llevó a sanar a mí con su mamá con su alrededor a pedirle perdón a sentarme como hombre por los daños que nos habían hecho de parte y parte entonces Dios me mandó a mí a pedir perdón y yo fui y cedí y yo creo que todo comienza por el perdón uno verdad ser consciente y uno meditar en lo que está haciendo mal en los errores que se han cometido porque yo creo que por ahí es que comienza la restauración después de eso viene el perdón sin orgullo puede tener orgullo los orgullos a un lado porque ese fue el gigante que también en cierta manera me derrumbó a mí pero cuando Dios comenzó a prepararme la derrumbó a ella también eran los orgullos y los orgullos pues ese es el gigante que la gente tiene que echar a un lado para que entonces el Espíritu Santo pueda comenzar a trabajar en uno en el plan perfecto por lo que nos ha traído a este mundo para cumplir sus propósitos así que somos un milagro vivo espero en verdad una segunda parte futura vamos a seguir tocando puntos hay mucha mucha experiencia vivida en todo este proceso duro y difícil pero Dios nos dio la victoria estamos sumamente contentos esta es nuestra experiencia de vida después de tantos años tantos procesos aquí estamos Jesús nos restauró en su orden poderoso el nombre del Señor Jesús recuerde que usted puede diferir de nuestras palabras pero esta es nuestra experiencia con el Espíritu Santo y es a lo que Dios nos ha mandado a predicar en este último tiempo esto es un tema que es un tema salvífico que afecta a la salvación es un tema de suma importancia que aunque la iglesia hoy día no lo hable nosotros lo estamos hablando porque así nos ha enviado el Espíritu Santo de Dios y recuerde que esto es para la iglesia los amigos tienen que nacer primero y comenzar a dar sus pasos y el Espíritu los va a ayudar a comprender cada fase poderoso el nombre de Jesús la otra vez que pudimos hablar del tema no pudimos hablarlo crudo con puntos con detalles porque en aquel momento que fuimos a la radio yo no le dio oportunidad a mi esposa porque ahora él seguía hablando hablando pero hoy escucharon mi parte lo que viví cómo fui criada lo que viví y cómo el Señor trabajó en mi vida cómo trabajó en nuestra vida de ambos y Dios me prometió que sería padre hoy estamos disfrutando esa bendición del niño llamado mi segundo hijo el primero con mi esposa fue el mío Adrián que es mi primer hijo después vinieron los otros dos y ahora tenemos a Benjamín el cual Dios ha vuelto a sellar poderoso el nombre de su promesa conmigo me la ha cumplido estoy agradecido del Señor porque en cada etapa Dios nos ha estado ayudando para poder seguir creciendo como matrimonio para seguir ¿verdad? seguir creciendo como matrimonio pero no como familia más nada ya que son ¿verdad? son cuatro más nosotros dos así que Dios les bendiga mucho ¿verdad? esperemos que haya sido de edificación para sus vidas para los que tengan dudas que estén más que claros de lo que hemos explicado en todo este testimonio ahora los vamos a dejar con el maestro desde la República Dominicana Juan Muñoz Él tiene la palabra Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga a todos Dios les guarde mi nombre es Juan Bautista Muñoz desde acá de República Dominicana apoyando de una manera incondicional a nuestro hermano a Yomar Quiñones evangelista antiguamente conocido como el caballo negro y a su esposa Laura Díaz es un apoyo este programa para darle apoyo a los conceptos valga la redundancia los conceptos matrimoniales matrimoniales queremos en esta ocasión hablar acerca de lo que es la imposibilidad del divorcio bíblicamente vamos a apoyarnos plenamente en las escrituras para sostener este tema entonces como Yomar su testimonio que ustedes habrán escuchado él testigua que que Dios le dijo que no se casara verdad que no se podía volver a casar sino que para su compañera entonces Dios le enseñó a él que no Dios no admite el recasamiento pero eso es una experiencia personal de él ahora lo que queremos hacer en esta transmisión es mostrar las bases bíblicas para darle apoyo a lo que Dios le enseñó a él amén dicho esto pues vamos de inmediato a hacer pues dar inicio a este dicho esto pues vamos a entrar de manera definitiva en este programa que tenemos para hoy recuerden el tema la imposibilidad de el divorcio y el recasamiento imposibilidad bíblicamente vamos entonces a manera de introducción a decirles que hay un concepto general equivocado acerca de de los conceptos fornicación y adulterio hay un error que que la iglesia no se sabe desde qué época conlleva verdad acerca especialmente de lo que es fornicación por supuesto decimos no se sabe desde qué época a ciencia cierta pero si tenemos una idea de que hace alrededor de tres siglos verdad desde allá desde la existencia de un señor llamado el nombre ahora se me va llamado Erasmo de Rotterdam Erasmo de Rotterdam fue quien introdujo este mal concepto de lo que es la fornicación y por lo tanto quien introdujo el divorcio bíblico más adelante vamos a estar dando algunas referencias acerca de esta persona pues la iglesia maneja la palabra fornicación de una manera errada cuando dice que la fornicación es todo tipo de acto sexual fuera del matrimonio y la biblia no respalda eso en ningún lado en numerosas ocasiones le he pedido apoyo bíblico a eruditos a personas que manejan las escrituras y que manejan datos extra bíblicos y no me han podido dar una referencia consistente por lo menos en la biblia que respalde ese concepto sin embargo en este programa si vamos a darle evidencia bíblica altamente fundamentada que usted si me escucha con atención finalmente va a entender entonces lo primero que queremos decir es que la palabra fornicación no es una palabra que se limita a las relaciones sexuales como como la mayoría la generalidad pues piensa que esa palabra se limita a relaciones sexuales la biblia no registra eso vamos a darle algunas escrituras bíblicas al respecto por ejemplo si leemos en el libro de hebreos capítulo 12 versos 15 y 16 dice de la manera siguiente dice así mira bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados no sea que haya algún fornicario algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura la escritura que hablamos de leer usted va a notar que habla de que Esaú fue fornicario porque vendió su comida y vendió su primogenitura a su hermano Jacob entonces si meditamos en esa escritura la pregunta sería ¿dónde está la sexualidad en ese acto de fornicación que dice acá que Esaú cometió? voy a leer el verso de nuevo dice no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura con esa escritura pues queda demostrado que las relaciones sexuales no no siempre o que la fornicación no siempre conlleva relaciones sexuales eso es lo primero eso tenemos que manejarlo la fornicación no se limita a relaciones sexuales de hecho de hecho hay un solo caso en el cual la fornicación se refiere a relaciones sexuales concepto que no vamos a manejar ahora porque ahora lo que queremos es que se entienda la base de lo que es fornicación debo decirle que existen alrededor de 10 tipos de fornicaciones verdad y ninguna bueno la mayoría de ellas no se refieren a sexualidad verdad quizá una o dos se refieren a sexualidad pero las demás no tienen que ver con sexualidad pero naturalmente no vamos a hablar de esos 10 tipos ahora quizá lo podamos hacer en otro programa por lo pronto vamos a investigar en este momento por qué a Esaú se le llama fornicario en Hebreos 12-16 ¿por qué? porque el hecho de él vender su primogenitura aquí en Hebreo se lo califica como fornicación para entender eso tenemos que irnos al libro de Génesis capítulo 25 verso del 29 al 33 aunque yo me voy a limitar a leer el 31 y el 32 dice acá verso 31 y Jacob respondió véndeme en este día tu primogenitura entonces Esaú dijo he aquí yo me voy a morir para que pues me servirá la primogenitura en verso 33 dice y dijo Jacob júramelo en este día y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura fíjese que en esta escritura es difícil detectar dónde está la fornicación que luego hebreos como leímos al principio lo califica de fornicario vamos a explicarle dónde está la fornicación en este evento lo que sucede es que Esaú nació con una condición encima una condición que se llama primogenitura había una escritura que decía todo varón que abre matriz será llamado santo a Jehová entonces esa persona se le calificaba como primogénito lo cual implicaba que esa persona pertenecía a Dios pertenecía a Dios era propiedad de Dios porque nació con ese decreto encima entonces ese decreto de primogenitura no fue un invento de hombres no se lo inventó Isaac no se lo inventó Esaú no se lo inventó Jacob sino que fue establecido por Dios por tanto Esaú no podía jugar con ese decreto Esaú tenía que respetar eso y no lo hizo entonces ¿dónde está la fornicación? la fornicación está en el hecho de que Esaú interpuso un juramento sobre ese decreto divino por ejemplo cuando Jacob le dice véndeme tu primogenitura Esaú le dice a manera quizás de relajo le dice yo me voy a morir ¿para qué me servirá la primogenitura? cógela pero Jacob no se conformó con que le dijera eso Jacob le dijo no 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 espérate júramelo en este día y la escritura dice en el verso 33 de 33 dice y él le juró cuando dice y él le juró es el momento en que Esaú coloca el juramento sobre el decreto de Dios de ahí se deduce entonces que fornicación es es el hecho de tú colocar un juramento sobre un juramento que está existente todavía es colocar un pacto sobre otro pacto que todavía está vigente a eso es lo que la Biblia le llama fornicación colocar un pacto sobre un pacto que todavía está vigente ahora con esa escritura no podemos no podemos entender a plenitud el concepto que estoy manejando por esa razón vamos ahora a buscar otra escritura que nos va a ayudar a entenderlo aún mejor vámonos entonces al libro de Éxodo capítulo 34 y verso 15 el libro de Éxodo dice lo siguiente dice acá por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerá de tus sacrificios de sus sacrificios fíjense el concepto de la primera línea de ese verso eso es lo 34 15 dice por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra porque fornicarán ahora lo primero que debe notar es que en este concepto no se está hablando de sexualidad y sin embargo se menciona fornicación a lo que le llama aquí fornicación es al hecho de ello hacer alianza con otro pueblo entonces ahí no hay sexualidad en ningún lado ahora porque se le llama fornicación al hecho de ello hacer alianza con otro pueblo a eso se le llama fornicación porque ya ellos tienen una alianza con dios ya ellos tienen un pacto con dios entonces si sobre el pacto que ellos tienen con dios colocan otro pacto u otra alianza con otro pueblo a eso es a lo que en este verso dios se le llama fornicación y eso es lo que debemos entender por fornicación entonces porque se le llama fornicación al hecho de ello hacer alianza con otro pueblo esto en términos más profundos es porque el pueblo de israel en su conjunto tiene un pacto con dios ese pacto hace a israel esposa de dios entonces si por medio de ese pacto israel es esposa de dios y luego israel abandona ese pacto y va hace otro pacto con otra nación al hacer el pacto con la otra nación estaba haciendo un pacto implícitamente con los dioses de esa nación por lo tanto israel está casándose de nuevo con otro dios entonces al hecho de israel teniendo ya a dios ir y casarse con otro dios es a lo que dios le llama fornicación por qué porque israel tiene un pacto todavía con el dios de israel entonces a eso es a lo que la biblia le llama aquí fornicación entonces viene la pregunta qué debe hacer israel si israel quiere estar bien con dios qué debe hacer israel israel entonces debe divorciarse del pacto que hizo con el segundo dios para restaurar su pacto con el dios que originalmente con quien originalmente hizo su pacto entonces a eso es a lo que jesús se refiere en mateo 19 9 cuando él dice que por causa de fornicación alguien se puede divorciar es decir que si una persona está casado con algún con su cónyuge y se divorcia de ese cónyuge y se une a otro varón o a otra mujer a eso que dios le llama fornicación qué debe hacer entonces esa persona que está en fornicación debe divorciarse del segundo un dos cónyuge y regresar con el primero a eso es a lo que mateo 19 9 se refiere a lo cual le han dado una connotación bastante rara yo espero que usted me esté entendiendo los conceptos que estamos manejando amén entonces si tocamos mateo 19 9 verdad donde jesús he interpelado por los escribas los religiosos los fariseos es tentado con el asunto del divorcio ustedes van a notar que ellos le hacen una pregunta a jesús diciéndole que si es posible si es lícito dejar a su mujer por cualquier causa a lo cual jesús se remonta al libro de génesis para decirle no apoyándose en lo que moisés había dicho no apoyándose en absoluto en nada de la ley sino les dijo ustedes no han oído que al principio el que los hizo varón y hembra los hizo por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá o sea en poca palabra jesús se fue al principio a lo que es los principios originales del matrimonio jesús no se limitó a la ley entonces que dijo que dijeron los los escribas y los fariseos le dijeron bueno y por qué moisés permitió dar carta de divorcio jesús entonces les dijo una palabra que es importante entenderla jesús le dijo por la dureza de vuestro corazón moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres por la dureza de vuestro corazón aquí tenemos que entender qué dureza de corazón la dureza de corazón es un concepto que se maneja en el antiguo testamento por causa de que dios le dio la ley al pueblo de israel en dos tablas de piedra verdad entonces cuando jesús está hablando de la dureza de corazón está refiriéndose al hecho de que la ley vino dada en dos tablas de piedra y esto era un símbolo un tipo de el corazón de los israelitas que no le penetraba la palabra de dios porque no le penetraba la palabra de dios porque no había espíritu santo a la disposición del grueso del pueblo sino que el espíritu santo estaba limitado a los líderes que los dirigían y por eso usted va a encontrar conceptos en el antiguo testamento que un profeta decía el espíritu del señor vino sobre mí no dentro de mí sino sobre mí entonces el espíritu santo venía sobre el profeta lo hacía profetizar y luego el espíritu volvía y se iba pero el espíritu no habitaba permanentemente en ningún corazón en el antiguo testamento de ahí que más adelante dios profetiza a través de malaquía de joel perdón dice en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne entonces además dijo a través de ese quien dijo viene un día en lo cual jeremía 31 dice haré nuevo pacto con la casa de israel escribiré mi ley en sus corazones y en su mente la escribiré y quitaré el corazón de piedra dice la profecía quitaré el corazón de piedra eso el cumplimiento de eso de manera escritural ocurre en hechos 2 y pablo lo menciona en el capítulo 3 de segunda corinto donde habla que el que el evangelio ahora está escrito en nuestros corazones amén muy bien entonces eh jesús entonces le dice por la dureza de vuestro corazón moisés eso permitió dar carta de divorcio pero jesús no se quedó ahí luego le dice pero al principio no fue así o sea jesús está defendiendo el concepto del génesis luego que jesús le dice esto entonces jesús establece lo que ahora va lo que prima lo que lo que lo que él va ahora a a colocar como válido y eso lo hace en el verso 9 mateo 19 9 donde dice y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada comete adulterio fíjense que que aquí es el verso que ha sido más mal interpretado porque la gente entiende que causa de fornicación es que la mujer se acostó con un tercero o el hombre se acostó con otra mujer el esposo y eso no es fornicación porque eso no se está refiriendo a nada sexual eso se está refiriendo a un estado legal que es ilegal el estado legal es que la persona teniendo su esposo o esposa la abandona se divorcia de ella y va y se casa con con un tercero o una tercera verdad a eso es lo que Jesús le llama fornicación porque su esposo original todavía está vivo o su esposa original aún vive entonces que debe hacer esa persona entonces debe abandonar al segundo cónyuge para regresar con el primero si es que el primero quiere en caso de que no quiera pues debe quedarse sola por eso más abajo de Mateo 19 9 entonces por un lado los discípulos le dicen al señor le dicen si así es la condición del hombre con su mujer no conviene casarse ustedes notan que los discípulos responden de esta manera porque Jesús está descalificando la práctica de Moisés si la práctica de Moisés todavía estuviera vigente pues los discípulos no tienen que decir eso porque Moisés permitía cierto tipo de divorcio que ahorita vamos a explicar cuál era el divorcio que también ha sido mal interpretado el divorcio que Moisés establecía en aquel tiempo más adelante vamos a hablar de eso bien entonces Jesús les dice luego Jesús le dice pues hay eunuco Jesús le dice a los discípulos cuando ellos dicen no conviene casarse entonces Jesús le dice no todos son capaces de recibir esto sino aquellos a quienes es dado entonces les dice pues hay eunuco y ahí le menciona tres tipos de eunucos el primero eunuco dice que es el que nace yo no estoy leyendo ahora las escrituras pero está ahí en Mateo 19 del 11 en adelante dice hay eunuco que nacen así desde el vientre de su madre y ahí se refiere a a persona que nace sin apetito sexual por el sexo opuesto es decir no es que son ni homosexuales ni lesbianas ni nada de eso sino que no tienen inclinación sexual en su vida ese es el primer eunuco el segundo dice que son eunucos hechos eunucos por los hombres y aquí se está refiriendo básicamente a la práctica de los reyes de la antigüedad que como tenían muchas mujeres en sus arenes pues ellos a esos vigía o guardias que iban a cuidar a esas mujeres pues le castraban al miembro viril a fin de que no cohabitaran con esas mujeres ese es el segundo eunuco pero el que me interesa ahora que es el más importante es el tercer eunuco que dice que hay eunuco que así mismo se hicieron eunuco para ganar el reino de los cielos ¿cuáles son esos eunucos son aquellas personas cuyas cuyos cónyuges han abandonado han sido han abandonado a sus a su cónyuge si un esposo abandona a su esposa o viceversa entonces esa persona si se quiere salvar tiene que permanecer sola sin casarse como por ejemplo es el caso mío la esposa me abandonó hace 10 años y yo he tenido que quedarme solo a fin de poder alcanzar el reino de los cielos porque la Biblia no aprueba el recasamiento entonces ese es el tercer eunuco lo que por eso hay una escritura que dice el que ama más padre madre mujer hijos más que a mí y aún su propia vida dice no es digno de mí entonces si yo ahora porque la mujer se fue y no puedo estar sin mujer voy y me busco una mujer a pesar de que la Biblia me lo prohíbe eso significaría entonces que yo le estoy dando más valor a tener una mujer o quizá al placer sexual que a mi salvación entonces la salvación está por encima de todo incluyendo de la propia vida bien entonces espero que vayan entendiendo el concepto ahora quiero referirme al divorcio que Moisés concedió cuál era el divorcio que Moisés concedió en Deuteronomio 24 del 1 al 4 no voy a explicar todo completa la escritura pero si voy a referirme a a a la parte más importante que son los primeros versos dice la escritura cuando alguno tomare mujer y se casare con ella si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre vamos a dejarlo de ahí aquí Moisés usted va a notar que Moisés no le está concediendo el divorcio a un matrimonio que ya existía de varios años no 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 es a un matrimonio ya establecido que ya existía de varios años no 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 porque el verso comienza diciendo cuando alguno tomare mujer se está refiriendo a un matrimonio reciente que ni siquiera se ha consumado verdad vuelvo y leo el verso la palabra quieren decir lo que dicen y dicen lo que quieren decir usted tiene que entender esto con con atención dice cuando alguno tomare mujer y se casare con ella usted nota que no se está hablando aquí de un matrimonio de tiempo de varios años no no dice cuando alguno tomare mujer y se casare con ella si no le agradare o sea una mujer una señorita recién desposada el hombre se casa y cuando en la intimidad la revisa antes de cohabitar con ella descubre que tiene algo indecente que vamos a ver si podemos decir brevemente lo que es la cosa indecente en breve pero vamos a terminar con este concepto si él encontraba alguna cosa indecente en el cuerpo de ella entonces él no cohabitaba con ella él la volvía a cubrir esperaba al otro día y al otro día se la llevaba a los jueces sin tocarla y entonces la devolvía y por esa razón como ella no había sido tocada pues ella podía ir y casarse con alguien más pero él no la tocaba ese es ese es el verdadero concepto de matrimonio de Moisés que luego los fariseos que 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 tientan a Jesús ya lo tienen muy variado ya lo ya en el tiempo de de Gilei y Chamay ya el ya eso había cambiado muchísimo porque como sabemos durante la diáspora de Israel la ley sufrió muchísimos cambios que luego Jesús Jesús califica como mandamientos de hombre porque habían variado la ley bastante ok pero bueno entonces ese es el 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 divorcio que Moisés manejaba no era a matrimonios que ya tenían años sino recientes y en el caso de de la cosa indecente que habla aquí no se refiere a a la falta de virginidad porque dos capítulos antes en Deuteronomio 22 ahí se habla de qué pasaba con una mujer cuando era tomada cuando alguien la tomaba como mujer si no la encontraba virgen entonces a esa había que lapidarla había que apedrearla lo dice vamos a leerlo el verso 13 Deuteronomio 22 13 dice cuando alguno tomare mujer note que también es idéntico al verso anterior cuando alguno tomare mujer no está hablando de mujeres de tiempo no cuando alguno tomare mujer y después de haberse allegado a ella la aborreciere y le atribuyere falta que dan que hablar y dijere a esta mujer tomé y la hallé y no la hallé virgen en este caso que fue que no la encontró virgen más abajo usted sigue leyendo y va a encontrar que a ella había que apedrearla quitarle la vida por tanto la cosa indecente no era la falta de virginidad que era pues la cosa indecente brevemente porque no tenemos tiempo para definir todo esto la cosa indecente era un defecto físico cualquiera una verruga una mancha que se yo cualquier cosa de esas como lo sabemos porque Israel como esposa de Dios Israel la nación como esposa de Dios no podía tampoco presentarse delante de Dios como esposa con defecto físico ¿dónde encontramos eso? en Levítico en Levítico 21 del verso 17 al 21 ahí habla por ejemplo que ningún sacerdote ninguno que ministra en el altar podía presentarse delante de Dios con defecto físico por ejemplo con un ojo menos una nube en el ojo testículo magullado y usted lee usted lee esa escritura para que usted observe que Dios rechazaba todo eso entonces como esposa de Dios Israel no podía presentar defecto físico y tampoco los esposos aceptaban a sus mujeres con defecto físico por supuesto no todos en el pueblo eran iguales habían algunos que si la aceptaban porque cuando usted lee Deuteronomio 24 dice que ella podía casarse con alguien más y si aquel la aceptaba no había problema pero bueno vamos a seguir avanzando porque el tiempo es corto entonces ahora que entendemos el concepto de fornicación de Mateo 19 espero que lo hayan entendido entonces quiero darles ejemplos bíblicos quiero darles ejemplos bíblicos de matrimonios fornicarios que lo menciona la Biblia para que usted pueda tener sustento y base para entender por qué Dios no acepta segundos matrimonios cuando el primer matrimonio aún está en pie ahora si fue que se murió el cónyuge ahí no hay problema pero bueno vamos a los ejemplos bíblicos vamos a empezar precisamente en el Antiguo Testamento Proverbios 2.16 oiga como dice 2.16 y 17 dice serás librado de la mujer extraña de la ajena que halaga con sus palabras la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios dice acá que la mujer extraña cada vez que la Biblia menciona en los Proverbios mujer extraña se refiere a una mujer ajena la mujer extraña dice la ajena que halaga con sus palabras la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios fíjese porque leemos esta escritura porque en ella vemos que esta mujer abandonó a su compañero se fue lo dejó se divorció de él sin embargo Dios sigue llamándola que es esposa de él dice abandona al compañero de su juventud o sea para Dios todavía él es su compañero y no solo eso dice se olvida del pacto de su Dios y eso es una de las cosas que hace imposible el divorcio el hecho de que cuando una persona se casa ese pacto no solo hay con esa persona sino también con Dios no podemos ahora explicarle las escrituras que muestran eso eso es profundísimo pero si explicamos eso el video se nos va a ir en eso pero aquí menciona el pacto entre el joven y la joven como el pacto de Dios es decir que cuando una persona se divorcia de su compañero original la persona no sabe que implícitamente está divorciándose de Dios ese es el concepto ojalá pudiera darle más escritura para demostrar esto pero no hay tiempo en otro video lo podríamos hacer entonces aquí lo que Dios debería decir es abandona el pacto con su compañero no no dice abandona el pacto de su Dios por medio de abandonar al compañero de su juventud eso es importantísimo entonces tenemos otra escritura en el libro de Apocalipsis 17 2 es el otro ejemplo que tenemos acerca de de por qué el divorcio no es posible Apocalipsis 17 2 en el Dios acusa acusa a la iglesia la gran Babilonia verdad como fornicaria la menciona fornicaria porque la menciona como fornicaria porque ella teniendo nosotros sabemos que la gran Babilonia hace referencia a la iglesia papita verdad entonces ella se dice ser esposa de Dios representante de Dios en la tierra y por tanto esposa de Dios y siendo esposa de Dios dice la escritura que ella va y pacta o fornica con los reyes de la tierra dice acá la gran Babilonia con la cual han fornicado los reyes de la tierra o sea por qué se la llama aquí fornicaria precisamente como dice Jesús 2 34 dice porque ella se supone que el esposo de esta Babilonia es Dios o de la iglesia católica se supone que ella dice ella que su esposo es Dios pues teniendo a Dios como esposo como es que va y se casa con los reyes de la tierra verdad esto es lo que significa que ha fornicado con los reyes de la tierra aquí la palabra fornicado se refiere a eso a que ha pactado con los reyes de la tierra teniendo un pacto con Dios por eso se la llama fornicaria verdad el otro caso está en 1 Corintios 5 capítulo 1 le estoy dando ejemplos de recasamiento que Dios no aprueba ok 1 Corintios 5 1 hay un joven que se casó con una mujer que se había divorciado del papá del joven dice de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles tanto que alguno tiene la mujer de su padre cuando dice tiene la mujer de su padre no es que cohabitó sexualmente con ella o no solo por lo menos no solo eso sino que se casó con ella verdad entonces en ese caso dice tiene la mujer de su padre entonces Pablo le llama ese acto fornicación verdad la otra escritura la tenemos en 1 Corintios capítulo 7 y verso 1 verso 1 y 2 dice en cuanto a las cosas que me escribisteis bueno le sería al hombre no tocar mujer pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido cuál es la palabra clave en esta escritura la palabra clave aquí es la palabra propio y propia cuando dice cada uno tenga su propia mujer lo que está diciendo implícitamente es que no tenga la mujer del otro porque precisamente el capítulo 7 continúa hablando del caso del capítulo 5 donde un hombre se había casado con la mujer de su padre entonces acá dice a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer o sea no la ajena y cada uno su propio marido no el ajeno ok entonces vamos a seguir en este caso en la mujer samaritana la mujer samaritana es un ejemplo también donde Jesús le dice ve y llama a tu marido y ven acá y ella le dice en Juan 4 17 le dice le respondió la mujer y le dijo no tengo marido y Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto ha dicho con verdad en esta escritura note que ella dijo que no tenía marido pero Jesús le dice que si tiene un marido actual pero que no es su marido o no es su verdadero marido eso es lo que quiere decir dice y el que ahora tiene no es tu marido o sea que ella había pasado ya por cinco maridos entonces Jesús le dice que ninguno de ellos es su marido verdadero si no debe ser el primero verdad y está vivo porque Jesús le dice el que ahora tienes no es en tiempo presente es no es tu marido diciendo de manera implícita que su marido aún existe o vive y vamos a la creo que la última escritura está en Mateo del ejemplo que le podemos dar está en Mateo 14 verso 3 y 4 dice acá que Herodes había aprendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías mujer de Felipe su hermano porque Juan le decía no te es lícito tenerla o sea la gente dice que si una si una mujer le hace lo malo o digas en términos más formales le es infiel a su compañero eso le da permiso al compañero para volverse a casar pero aquí vemos a Herodías que Herodías estando ya casada con Herodes naturalmente que no se casó para mirarle la cara fue para cohabitar con él si entonces ya Herodías era una fornicaria ya había tenido relaciones con Herodes porque Juan Juan el Bautista sigue diciéndoles a Herodes que esa mujer es de Felipe su hermano es decir con esto entendemos que las relaciones sexuales no eliminan el matrimonio naturalmente que lo afectan pero no es excusa para desbaratar un matrimonio para destruir una relación para deshacer un pacto no es excusa para eso ok y esto lo estamos mostrando bíblicamente entonces fíjense en Mateo 19 quiero tocar otra vez un punto que Jesús dice que es muy importante entenderlo en Mateo 19 9 5 y 6 dice Jesús le dijo por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá su mujer y los dos serán una sola carne así que no son ya más dos sino una sola carne fíjense me gusta la palabra que dice no son ya más dos o sea no hay manera de que vuelvan a ser dos eso es lo que está diciendo me gusta la palabra ya o sea ya después que se casaron no son más dos entiende esa palabra sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó no le separe el hombre quería recalcar eso porque el matrimonio es igual que la relación con Dios es hasta que la muerte lo separe en la relación con Dios un cristiano alguien que se convierte la finalidad es que sea fiel hasta la muerte dice Apocalipsis verdad Apocalipsis 2.10 dice se fiel hasta la muerte y así mismo también es el matrimonio se debe ser fiel hasta la muerte ok es lo mismo entonces el libro de el fundamento del matrimonio quiero hablar un poquito de eso para que se entienda por qué de la imposibilidad del divorcio el fundamento del matrimonio en la actualidad el fundamento legendario sería Génesis capítulo 2 donde donde Adán y Eva que Jesús lo citó en Mateo 19 pero el más actual es la relación de Cristo con la iglesia ustedes notan que por eso Pablo toma como fundamento para el matrimonio actual la relación de Cristo con la iglesia en Efesios 5 del verso 21 en adelante pues Pablo toma ahí base para el matrimonio basada en la relación de Cristo con la iglesia entonces en ese sentido si la iglesia y Cristo tienen una relación de pacto ya hay un pacto entre Cristo y la iglesia ese pacto entre Cristo y la iglesia no se puede romper por nada en la vida la iglesia incluso ha sido infiel en diferentes etapas en diferentes épocas y eso no ha roto el matrimonio o el pacto o el pacto entre Cristo y la iglesia porque es un pacto eterno es irrompible no hay manera de romperse eso verdad de esa misma manera si usted quiere divorciarse de su compañero de manera legal primero tiene que lograr que Cristo y la iglesia sea posible divorciarse si es posible el divorcio entre Cristo y la iglesia entonces también es posible el divorcio entre nosotros porque el fundamento del matrimonio es esa relación verdad entonces yo creo que esto está más claro de ahí como dicen en el refrán en el algo popular más claro de ahí no canta un gallo entonces ¿qué pasó con el matrimonio? el matrimonio la la palabra fornicación que ha sido mal entendida la yo por mucho tiempo buscaba la razón de donde venía el concepto de que la gente dijera los ministros dijeran que fornicación a todo tipo de relaciones sexuales fuera de matrimonio porque no lo encuentro en la biblia no encuentro un solo ejemplo en la biblia un solo no lo encuentro entonces ¿dónde hasta que di con el libro hay un libro que habla de esto el libro se llama divorcio y nuevo casamiento el caballo de troya dentro de la iglesia escrito por dos escritores dice joseph adweb y patricia l web es un libro de 2007 el nombre dice divorcio y nuevo casamiento el caballo de troya de la iglesia este libro menciona uno de los padres de la iglesia que se llamó erasmo de roterdán este señor erasmo de roterdán nacido para el siglo principio del siglo 15 introdujo él era un uno de los padres o sea uno de los funcionarios de la iglesia católica y él introdujo el concepto de forneia o fornicación en griego no y lo colocó como todo tipo de relaciones sexuales fuera de matrimonio así que eso viene de allá de ahí o sea antes poquito poquito ahí cerca de la reforma este hombre adoptó esa esa definición y luego la adoptó también martín lutero y todos los reformadores se fueron por ahí y así llegó hasta nuestros días pero cuando usted va a investigar a los padres de la iglesia del segundo siglo principio del segundo siglo ninguno de ellos que estoy hablando más allá de los apóstoles ninguno de ellos admitía el divorcio usted puede hacer esa investigación con los padres de la iglesia y ninguno de ellos apoyó el divorcio por el siglo segundo siglo tercero aún en el siglo cuarto todavía se mantenía el concepto original del no recasamiento la palabra recasamiento no es una palabra que existe gramaticalmente en el diccionario pero la usamos para para que usted pueda entender mejor esto entonces dice acá para leerle un fragmento del libro dice la convicción central del humanismo es que la felicidad del hombre es lo más importante oiga bien así que se manejaba la doctrina del humanismo en ese tiempo el humanismo coloca al hombre por encima de todo la felicidad del hombre es lo más importante aún por encima de la palabra de Dios eso es el humanismo pero sabemos que eso es un concepto falso entonces dicha convicción hizo que Erasmo reinterpretara algunas escrituras de una manera sin precedentes por primera vez la palabra porneia de Mateo capítulo 5 y 9 se interpretó como impureza moral general o adulterio y por lo tanto constituyó un fundamento legal para el divorcio su postura manifiesta que cuando se permite el divorcio automáticamente rompe una unión entre dos cónyuges y por lo tanto razonablemente deja al margen el margen para un nuevo casamiento con otro cónyuge luego concluyó es decir Erasmo luego razonó que si había fundamento legal la parte inocente debía quedar en libertad de volverse a casar de otro modo uno no podía decir que se trataba de un divorcio legal mediante su enseñanza Erasmo presentó su insidioso caballo de Troya a los reformadores a medida que lo fueron aceptando comenzaron a inventar aún más justificativos para el divorcio si eso es un fragmento del libro verdad entonces ese es el concepto de ello ahora bien creo que hemos llegado a la parte ya final de este asunto pero no me gustaría terminar sin antes darle unos conceptos acerca de cómo debe manejarse una persona que ha sido abandonada por el compañero o sea cuál debe ser su actitud bueno Pablo en el capítulo 7 de 1 Corintios dice que que la mujer casada no abandone a su marido y si se separa quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer esa precisamente es la situación de Dios con Israel sabemos que en Isaías creo que capítulo 50 y Jeremías 3 Dios se divorció de Israel verdad Dios se divorció de Israel pero Dios no se volvió a casar con nadie más sino que sabemos que en el futuro Dios va a volver a restablecer su relación con su esposa está profetizado así Pablo habla de ello desde el capítulo 9 al 11 de Romanos verdad y hay muchas otras escrituras que hablan de eso pues entonces qué pasa o sea que Dios la va a perdonar entonces cuando un hombre ha abandonado por su compañero o compañera el deber de esa persona es quedarse solo o reconciliarse con la persona que lo abandonó y cuando esa persona regresa debidamente arrepentida el deber es perdonarlo está prohibido en la Biblia rechazarle el perdón porque hay escrituras que dicen de la manera que Cristo nos perdonó así también perdonemos nosotros y el mismo Padre Nuestro dice perdonar nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y ahí la palabra ofenden implica cualquier tipo de ofensa entonces el perdón debe ser la puerta para restaurar una relación que se ha roto por ejemplo Lucas 6.37 dice no juzguéis y no seréis juzgados no condenéis y no seréis condenados perdonad y seréis perdonados si usted se lee el capítulo 16 del libro de Ezequiel especialmente del verso 59 al 63 ahí habla de que Israel invalidó el pacto de Dios pero ahí mismo también dice que Dios permaneció guardando su pacto y no solo eso sino que dice más abajo que más adelante Dios la va a perdonar el último verso habla de eso el día que yo te perdone o sea que Dios aunque Israel fue la mujer más mala del mundo para usted entender esto tiene que leerse el capítulo completo esa mujer hizo de todo dice que Sodoma era una santa frente a ella entonces esa mujer aún siendo así mala dice que Dios la va a perdonar al final entonces finalmente dice Colosense 3 13 soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros muy bien entonces después que ya tu restablece tu relación con tu compañero que te había abandonado y la recibiste en casa y están juntos de nuevo cómo debe ser esa relación ahí en el interior bueno la persona que perdona no debe volver a mencionar lo malo que hizo la otra persona bajo ninguna circunstancia porque entonces indicaría que no perdonó que sigue guardando eso ahí cuando usted perdonó a alguien que ha regresado si vino arrepentido porque la clave es que usted tiene que recibir a esa persona pero esa persona tiene que reconocer que hizo lo malo eso es ese requisito eso fue lo que hizo José cuando perdonó a sus hermanos él primero comprobó que sus hermanos estaban debidamente arrepentidos verdad y luego lo acogió porque esto es importante porque si tú perdonas a una persona que aún no se ha arrepentido lo que vas a tener es más batalla y además le va a hacer un daño porque la persona va a sentir que no hizo nada malo así que se requiere el perdón si una persona viene donde Dios sin un arrepentimiento verdadero ni Dios lo perdona porque el arrepentimiento no es verdadero verdad pero en el caso de nosotros si el cónyuge reconoce su error está listo para ser recibido y después que tú lo recibes no debes recordarle jamás sus errores aunque te lleguen a la mente no debes hacerlo por eso dice Dios en el libro de Isaías 43 25 dice yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados oye bien no me acordaré de tus pecados o sea que nosotros debemos también ser como Dios no acordarnos más de la ofensa del compañero bajo ninguna circunstancia quiero terminar con una escritura que tengo en el libro de Jeremías donde a mí me sorprendió que Dios le llama a su esposa que fue la mamala yo cuando me topo con esta escritura digo pero señor como tú llamas a esa mujer virgen verdad y Dios le digo cuando yo leo en la escritura digo virgen de Israel como Dios la llama virgen a una mujer que fue tan mala esto es importante que usted lo escuche porque cuando usted reciba a su compañera o compañero cambiado y Dios lo transformó usted tiene que ver a esa persona como una persona renacida una persona lavada como Cristo nos ve cuando nosotros venimos a él de imbuido en el pecado en el mundo y venimos a él y entonces Dios nos lava bueno si Dios nos regresó el compañero o compañera hay que verlo así si vinieron debidamente arrepentidos Jeremías 18 13 dice por tanto así dijo Jehová pregunta ahora a las naciones quien ha oído cosa semejante gran fealdad ha hecho la virgen de Israel como le llaman virgen de Israel para usted en su casa búsquese Jeremia 31 4 y también le llama virgen de Israel Jeremia 31 21 y también le llama virgen de Israel a voz 5 2 y también le llama la virgen de Israel interesantísimo porque Dios hace esto porque Dios aunque ella todavía no ha cambiado pero en el futuro Dios sabe que ella va a quedar como una virgen amén entonces eso es es interesantísimo y espero que usted haya entendido todo esto porque creo que el hermano Jomar Jomar Quiñones y su esposa Laura Díaz nos han dado una gran lección un gran ejemplo este hombre pero su esposa 7 años confiando en la palabra de Dios y Dios pues respaldó su fidelidad premió su fidelidad así que Dios le bendiga Dios le guarde y como le dije mi nombre es Juan Muñoz espero que usted pues estos conceptos le ayuden en su vida espiritual Dios le bendiga una vez más Dios le bendiga 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 Dios le bendiga